pues vamos a continuar si a ver si se ha guardado bien yo creo que sí no yo soy un bellaco pero la definición de bellaco cuál es exactamente o sea sé que existe la palabra bellasco tú eres cachón o no que es cachón a mí me ahí me tiene que traducir las palabras estas que se dicen de una manera de otra es que si no vale lo escucháis o sea me refiero el bueno ahora mismo aquí no está muy jodido hostia tan cerca hubo que cerca era no vale pues no estábamos muy bien que digamos vale lo escucháis bien no o sea o ni sé yo pero a cada rato sale en canciones que es vosotros como a ver lo de bellaco si lo escuchado lo de lo de cachón no lo escucha mucho qué habla estás aquí no 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 vale puedo poner la araña aquí dónde está aquí vale vamos a esto por la canción el festival del cacho que por qué dices veáis y no ven a bueno sí pero eso es por la hecho del del idioma y tal pero simplemente las palabras y casi 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 lo tenemos aquí ya casi en otra vez esto a ver os lo dicho que no es un canal de fifa que aquí se juega de todo el otro día ascendimos hasta segunda y todo yo ya me estoy yo me estoy yo rayando con la puta arañita y queréis tener la mentalidad de que hay juegos más allá del fifa por favor o sea otra cosa que me queráis ver o no eso ya diferente ahí no a ésta sabe que no es que sabéis de sobra que esto no es un canal de fifa que no es di mario así entendáis sabe ya voy a subir la voz que está un poquito es que tú eres di mario y ojalá tener la mitad de dinero que tiene di mario sabe esto no es sólo canal de fifa y yo dónde estoy coño aquí me asustado ojo esto esto me da a mí que va a salir algo tío no quiero ay 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 qué qué gracioso joder 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 ay 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 los cien pies qué rico para hacerte una ensaladita pon la canción festival del cacho no tiene canjealo canje al reaccionar que lo tienes por ahí vale vale esa es la habitación del cuervo por aquí hay cosas vale aquí hay una hierbecita combustible a ver espérate espérate tenemos una hierba combustible muy bueno una monedilla y tenemos también para a ver podemos meternos esto ahí está y a ver esta mujer no salía por aquí ay pero espérate claro yo hostia no tengo una una esto de palanca vale se metía por aquí puede ser hostia no 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 claro se metía por ahí abajo en el vídeo recuerdo que se y esto qué ay 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 que pensaba que iba a venir algo oh fluido químico perfecto has intentado colarte en la segunda planta otra vez ¿verdad? te creías que no me iba a dar cuenta incluso después de lo que ha pasado a Evelyn tú sigues con lo que es medicamento extraño y que madre mía a veces me veo Mr. Bean serie animada pero al lado de mi madre no parecía que los personajes gimen cada rato más que toda la mujer y yo digo la mujer a toda la serie cuando respira sí totalmente cierto hostia suele pasar suele pasar bastante y es un poquito incómodo nadie toca mi altar tú crees que tu padre y yo somos idiotas niña tan animada y patético ojalá no hubieras U R y por qué la U y la R están mayúsculas además de ser patética T C hemos hecho por ti patética 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 como te pille cuando tocando mi altar voy a recarte el corazón bueno buen buen castigo ¿sabes? buen castigo por parte de las madres diría que es por aquí ¿no? joder no, no, no ¿por qué me tengo que meter aquí, tío? sí, hombre encima sin eh saca la escopeta me había pegado un susto aquí, ¿verdad? escúchame, esto no me hace gracia ¡la palanca! manivela vale, un momentito estoy escuchando ah, mira, aquí ahí vale hostia muérete, ¿no? ¿o qué pasa? ahí loco, loco, loco ¿leíste lo de Bing? es que el día eso se traba mucho se te traba a ti sea por tu internet la conexión está bien ¿qué coño es eso? ah, vale es una que sí, que sí lo he leído y lo sé y y suele y suele pasar en ese sentido y es un poquito incómodo la verdad, te entiendo había pasado había pasado varias veces ¿vale? vale, tengo la manivela aquí pero también tenemos la manivela para ponerla en el otro lado vale, esto lo hace solo vale oh qué maravilla eso es y la cojo bien, 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 bien es que me hace falta me hace falta para el otro lado ahora uff hostia, me he quedado sin me he quedado sin oh puta oye y eso no se destroza o qué las putas las putas mosquillas de los huevos que pesado a ver otra 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 avispadera ahí vale eh madre mía que he escuchado ahí algo en el lago digo yo lo que me faltaba me salí ese aquí yo que no tengo ah bueno ah bueno no espérate si tengo calla puedo mezclar esto coño esto más fluido químico hostia que viene ah fuera pero pero que hace a tomar por culo hostia tú vale me la voy a echar porque no veía primo venga pongo la manivela ahí está dios que sufrimiento por dios con las putas avispillas de los huevos y ahora aquí que hay oh medicamento vale y un chofre llave del cuervo vale y munición del lanzallamas muy bien vale ya tenemos la llave del cuervo que la llave del cuervo si más no recuerdo nos sirve también para el como era tío para la puerta que está metiéndonos eh atravesado o sea que hay que pasar para allá ahora jode tío con los caminitos tú estás aquí venga ya tío venga ya tío venga ya tío venga ya tío en serio si eso no estaba ahí tú no has visto nada de nada que digo yo que lo que estoy incendiando yo y la casa que es de madera no se quema me parece maravilloso hijo de puta me ha abierto la puerta poquito por lo mismo corre por aquí uff vale bien 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 vale aquí eso es aquí está en la entrada vale para allá para arriba no hace falta que nos metamos por la cara verdad que hemos abierto aquí la manivela cojones la llave del cuervo y ahora que quiere que haga ay no que me caigo iba a tomar y va a abrir la puerta tío iba a tomar y va a abrir la y va a abrir la puerta tío no es que lo sabía no sé por qué pero una parte de mí sabía que que iba a haber que me iba muy bien niñato vamos a ponernos serios ¿por qué? ay que me lanzas que es la casa bicho maricarme vas a morir en ese agujero y lo vas a disfrutar esto es lo que pasa por meterse donde no te incustes y si no tengo y si no tengo la otra llama ¿qué? ¿crees que puedes venir aquí a molestar a mi familia? oye me puede ah ay que se está creando otra vez pero vamos a recargar pero vamos a ver mongoló es que no puedo no tengo lanzallamas no tengo balas ¿qué hago? ¿qué hago? es que si no tengo lanzallamas bueno y ahora mi pregunta si vale yo cojo uy mira una moneda que no había cogido antes hostia es de aquí primo ¿en serio? si si yo no tengo vale imaginarse que no tengo lanzallamas ni nada ni he cogido nada ni nada de lanzallamas o sea no este sino que me lo he tenido que gastar por lo que sea con algo ¿cómo ¿cómo mato yo esto? vale ahí se ha escuchado a la hipa gruñir o algo que hija de puta como sabía que estaba ahí tío como lo sabía que pedazo de perra venga aparece es que es que lo sabía tío iba a abrirlo y digo demasiado motivado voy yo a abrir la puerta efectivamente efectivamente vale y ahí está amarillito que eso lo utiliza mucho los juegos para indicarte por donde ir pero yo no puedo subir por aquí ¿no? ah sí ah vale pero claro parece que le puedo disparar a ella sí ¿no? muy bien niñato vamos a ponernos serios venga venga solo Dios sabe lo que tú y Zoe habéis rodeado siento y harta de ti jovencito toma ahora no vas a ninguna parte caballero pero si ni estaba uy que falco vale 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 ya se lo que hay que hacer ya se lo que hay que hacer le tengo que disparar a los bichillos y a ella exactamente vale 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 que no había no había caído yo en eso fuera fuera me quiere dejar hija puta ay que se ha desaparecido que se ha consumido el líquido vale 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 era más fácil lo que yo pensaba lo que pasa pensaba que era no sé había que hacer algo más o yo que sé yo que me compro y por solo ¿sabes? hostias el altar de los niños vale esta es otra parte de la casa claro ten en cuenta que se nos ha llevado que se nos ha llevado a la hipa esta oh ¿pero qué? target acquired ¿cómo? what? acerca del suero de serie los siguientes elementos sirven para sintetizar suero nervio craneal de un serie D y nervio periférico de un serie D creo que es esto ah vale para hacer el suero para la familia para vale 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 para crear oye y el bate de beijo no me lo puedo llevar a ti para pegar porrazo por ahí me cago en tu puta madre telefonito vayante la vodafone si no no quiero oferta lo siento no no lo tengo bueno hombre mi Natalie lo siento ¿cómo está mi niña? no lo encontré pero sé cómo crearlo el brazo y la cabeza de un serie D intentando exactamente intentando crear suero creo que tengo algo parecido ¿en serio? yo tengo también una cabeza ¿tú tienes el suero Natalie? no aún no aún me queda la segunda planta vale búscalo ve a la caravana después vale pues el junkie nos robó a la jipa bueno nos robó a la jipa ¿sabes? se llevó a nuestra supuesta esposa novia barra no sé lo que es y estos son muñeco vudú ¿no? aquí no habrá nada ¿no? con tus muertos yo de verdad las perchas aquí ¿esto qué? esto es un muñeco vudú ¿eh? esto es un muñeco vudú ¿qué? ¡ay, ay, 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 ay! mira esto toro estoy secado ¡ay! pero de verdad me pitan los oídos 11 de octubre me pitan los oídos durante todo el día y no he podido dormir desde que apareció esa niña es lo que dice Zoe hay algo extraño esa pequeña la chica venía con ella veo cosas escucho cosas no puedo evitar las náuseas he ido al médico a la ciudad y me ha hecho una radiografía ¿qué me está pasando? la gente qué pena pues escúchame porque tú estás viendo ahora esto nada más pero si tú supieses lo que acabo de pasar el susto que me acabo de dar es que no lo has visto tú hubieses partido vamos la niña me ha dado un regalo he puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta donde nadie lo encontrará ese brazo es una muestra de confianza a la niña ese brazo nos llevará a la felicidad y todo el que intente corromper esa felicidad no voy a permitir que vivan el brazo que el brazo hace gestos que eh vale pues aquí no parece que haya más nada ¿no? vale esto por aquí vale uh ahí vamos a coger lanzallamas que hay avispas gigantes o por lo menos ah no no estoy viendo el reflejo no hay avispas gigantes vale son mosquillas vale otra monedita que nos sirve para canjear cosillas canjea cosillas como las que podéis canjear en stream loot que me puteáis la partida jejeje vale necesito algo una algo para la balanza que coño ha sido eso que cojones ha sido eso ah ah que me dices que se ha abierto ahí un ah muy bien pues te va a meter tú porque yo no o sea me estás diciendo que se ha abierto ahora un pasadizo en donde tengo que ir a buscar oh eh esto es puta coña ¿no? ¿qué habla? eso que coño es que demonios no 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 que no bajo eh que no bajo ¿qué dices? ¿qué estás hablando? ¿cómo a ver la hipa esa ahí? ¿otra otra que está poseída? jote me toco en el lanzallamas vamos venga ya hermano hay gusanitos yo voy todo tenso ¿eh? no, no, no a mí no me vayas a salir ¿eh? que te pego que te tiro el lanzallama a la cabeza ¿eh? ¿y ahora esto dónde sube? ¿qué habla? ¿qué dice? vale, aquí no hay nada ¿no? puedo subir ¿no? sí, hombre que ahora la hipa encima no, me va a atacar que sí me va a atacar no quiero verlo no, no no, me va a atacar me va a atacar ¿ah que sí? ¡ah! ¡ay! ¿dónde estoy? hostia ¿dónde voy ya estoy vale esa es la casa ¿no? ¿qué habla? que hay otra ¿qué habla? ¿y por aquí? ¡ah! ¡oh! la parte de atrás de la he hecho hostia que maravilla vale, vale, vale bien, bien, bien exactamente y el pozo está el pozo Murcia está aquí a la derecha venga ya vale ¿por dónde podemos ir entonces? ¿por aquí arriba? a ver normalmente en las pelis se accede por arriba la puerta principal no suele estar abierta ¿no? como lo sabía es que es que es que es típico vale y yo por aquí no puedo porque el juego ha decidido poner unas piedras bueno y aparte porque está la calera rota y no hay puerto que es buena señal también ¿sabes? vale pues vamos foto misteriosa un váter oye oye pero déjame ver la foto esta es la foto es como es un váter ¿no? como y un montón de cigarros ¿qué pone? he escondido algo aquí muy interesante a ver si lo encuentras en el váter pues a meter la mano tu puta madre la verdad ya puedes haber metido ahí bueno no si metes 100 millones te lo cojo pero ya puedes haber metido ahí lo más grande hola dos plantitas por ahí esto tiene pinta de una casa que es bastante con sustancias su super ¿qué coño me han dado? agente separador puede usarse para descomponer objetos y separar el fluido químico obteniendo un objeto que puede reutilizarse ah por si nos confundimos de mezclar imagínate la plantita con algo vale 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 perfecto perfecto vale combustible sólido más hierbas tenemos tres hierbas mezclamos una no puedo ¿no puedo? ¿en serio? pero y esta esencia de 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 hierba y me vas a decir que no tío vale y realmente no puedo mezclar nada lo único que tengo aquí es esto vale ahí no sé voy a ver se ha cerrado la puerta sola y yo otra voy a tirarnos tío yo estoy yo estoy muy tranquilo y no quiero estar tranquilo quiero estar tranquilo pero sabiendo que no va a pasar nada pero si estoy aquí jugando sé que va a pasar entonces claro es un debate interno entre sigo jugando porque me está gustando pero no quiero porque hay una jipa que viene corriendo a cuatro patas ¿sabes? esto se abre no, no se abre eh hermano, hermano ya no o sea de abrigue que citos en si joder eso suena mucho tío ¿por qué haces eso? vale 16 de pistola no sé si porque llevábamos mucho tiempo sin coger munición y nos han dado 16 ahí de tirón o porque viene argotocho a ver vamos a abrir aquí ahí suena que ratas vale no puedo abrir eh joder vale aquí en el sofá hay algo psicoestimulantes y un ventilador vale ahí vale no puedo abrir porque no y también está madre mía también está cerrado ah vale 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 arañitas fueras vale ahí está sí hombre ahora las arañas tienen un poder de que eso es vamos a abrir puertas por aquí vale ya sé que cago un tío los sonidos ya sé que por aquí eh las arañas tienen un poder eh que hace que hace pero si no había no había araña que falso vale no tienen espacio que hablas buah vale pues vamos hostia claro es que esto tengo 5 vale aquí hay ya no hay más vaya pedazo de psicoestimulantes eh en fin no no esto me lo tengo yo que llevar pero si vamos pero si o si y esto no lo puedo yo combinar con nada no no tengo para combinar nada tío joder eh esto lo puedo tirar está como en un váter vale o sea la foto no me toco los huevos pero la foto está como vale fluido químico fuerte puedo crear cositas y y no lo puedo mezclar tío tengo que y no lo puedo soltar esto combinar con esto no no puedo no puedo combinarlo tío es que esto bueno esto yo no lo voy a utilizar en mi vida o sea me refiero eh a ver tenemos para mezclar medicina tenemos no yo mezclaría lanzallamas a ver vale y creo que lo acabo de cagar porque he creado digo no voy a utilizar el objeto ahora me vendría de puta madre porque la he liado y claro yo no tengo vaya vaya subnormal claro era fluido químico fuerte tío ahora tengo granadas del lanzagranada sin el lanzagranada vale entiendo ah mira si si mira te lo seleccioné ahí vale esto estaba cerrado y pues será para arriba digo yo joder que habla y esos brazos hostia que dice joder tío esta mujer no para de darme susto eh esta mujer no vendrá por aquí no o sea yo estoy o sea yo estoy aquí escuchando ah no sé quién eres hoy que hablo ¿dónde estás? coño oye 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 ay 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 hija puta voy a matarte voy a matarte voy a matarte voy a matarte ah que me puedes pegar hostias sube y ahora qué o sea y ahora me ataca desde abajo también me refiero no coño sí 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 me quedan me quedan toma te has fajado ¿no? ah pues no se vuelve a subir toma oye 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 muérete ya ¿no? ¿o qué? ya 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 ¿te está cantando por bulería o qué? oh muerta oh eh José te como los huevos directamente o sea mucha muérete una vez ¿vale? hostias chaval la lámpara topa una puta lámpara hermano ni que vamos entre esto y al Ikea por una lámpara no sé quién me ha sacrificado vale eh pues vamos a utilizarlo o sea nos vamos a tomar todas las plantitas que podamos o sea es que no puedo combinarlo con nada ¿no? porque vamos a tomarnos una rayita ahí para ver porque tenemos cuatro para ver objetitos que hayan por ahí aquí hay un fluido para oh aquí había un medicamento que perro como los esconden los hijos de puta eh para que no los cojas vale eh aquí ¿qué hay? vale un cajoncito con plantita muy bien y vale eh yo tenía una foto de un váter que me que me dijo o sea que la foto ponía he escondido algo aquí ¿qué coño? ¿qué es eso? eh hola 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 ah 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 vale no me saldrá nada ¿no? tu puta madre ¿no? vale munición del lanzallamas eh plantita vamos bien ¿no? vale podemos mezclar esto espérate vamos a combinar para tener un esto quitamos la hierbecita y quitamos el esto cogemos más munición vale eh y nos vamos o sea quiero quiero ver ese objeto que entiendo que a ver por aquí no hay más nada que entiendo que es por aquí arriba ¿no? entiendo que es subiendo por aquí y eh hay como una especie de objeto que ese objeto tiene que estar cayendo por aquí ¿no? intuyo o que está aquí efectivamente vale pero ¿y el váter? tengo que ordenar la casa y no he hecho nada por tomar desayuno no pasa nada no pasa nada por cierto ¿de dónde eres? porque si ahora vas a tomar desayuno hostia ¿de dónde eres? si vas a tomar al desayuno aquí son las 7 de la tarde vale ¿y el váter? estaba en un váter pero al lado de los cigarrillos y el puto váter quiero encontrar el váter porque la foto nos decía eh aquí tienes un o sea un regalo escondido algo aquí importante pero claro entiendo que el váter aquí en esta en este sitio donde se plantan posiblemente más de una sustancia estupefaciente pues no está vale esto aquí un váter un váter y un váter tío no hay un váter por aquí aquí son las 3 de la tarde en Chile ah que es de Chile ojo creo que eres el primer chileno que tengo en el canal ojo que guay tío tengo argentinos tengo mexicanos tengo colombianos pero de Chile nunca tío de Chile nunca que guay tío pues nada bienvenido al canal yo encantado estas son 6 o sea vale o sea espérate me estás diciendo que son las 3 de la tarde y acabas de desayunar o sea que buena noche ¿no? buena noche ahí te ha pegado para levantarte a las 3 de la mañana que grande eh uy aquí hay una escalera ah vale esta escalera es de vale y donde voy ya está el váter hermano mira le van a dar por culo si no encuentro el váter vale por aquí es por donde salía aquí la amiga el váter es que estoy dando vueltas pero aquí no hay váter anoche me agostéis ve ve yo voy hilando cositas y voy sacando si si no me extraña no me extraña cabrón hostia tú normal y ahí se desayunando digo coño 10 horas menos por lo menos o 9 horas menos me ha dicho que son las 3 de la tarde digo este se ha pegado hasta las tantas abierto vale perfecto pues el váter se va a quedar ahí sinceramente vale tengo la lamparita y ahora vale lo primero vamos a ir a la caravana vamos a guardar esto que coño es ah vale un fluido químico fuerte perfecto vamos a ir a la caravana y vamos a ir a a recoger las cosillas ahí está pues ya ya que estás luego uno se acostuma a quedarse en el medio totalmente totalmente yo a ver yo por suerte duermo bastante bien y entre comillas cuando quiero duermo pero claro entre comillas exactamente hay veces que sí hay veces que no pero que por cierto aprovecho para decirte que bueno estás viendo por ahí street loot y demás y somos afiliados ya hace menos de una semana creo el miércoles pasado si por temas de suscripción y demás para que lo sepas simplemente vale otra cosa que ya tú te suscribas o lo que sea vale eso ya con la tuya y de tus cosillas pero pero eso vale para que estés informado del canal y tal y prácticamente pues todos los días salvo por ejemplo ayer que trabajo esta tarde salvo los lunes el resto de día hay directo prácticamente de todo un poquito o sea aquí jugamos a lo que se antoje ¿sabes? hay fifa hay esto hay yo que sé lo que vaya surgiendo sinceramente vale yo espero que aquí no aparezca nada ¿no? ahora podemos ir a la habitación del cuervo ¿no? entiendo o sea bien en condiciones ya tenemos la lamparita oye aquí no aparecerá nada que te pegue un tiro no tengo balas de escopeta me cago en su puta madre dios que me he acojonado que ha apagado la puta linterna y digo verá tú aquí no volverá a pasar otra cosa ¿no? dios oye y ese sonido de piano vale fuera ¿por qué ha sonado eso así? a mí no me toquen los huevos que ha sonado el piano hermano por ahora estás a salvo no, no, no ya, ya desde luego pero escúchame que a mí que ha sonado que ha sonado el piano a mí no escúchame me ha hecho toda la gracia la gorra puesta así porque parece parece desnota que te va a cantar ahí un rap a ver vale pues a priori podemos poner esto ¿no? aquí a ver bueno espérate antes de nada a ver el fluido químico fuerte lo podemos meter con con nada realmente porque el lanzagranada no lo tenemos todavía y claro el lanzagranada yo no puedo mezclar no, ya, ya eso yo no puedo mezclar esto con esto ¿no? vale el lanzagranada no me sirve porque no lo tengo básicamente así hay un fantasma que está hablando tú de fantasma a mí no me asuste que ya demasiado estoy asustado vale hey oye aquí una polla no, no, no a mí no me tocan los huevos joder el cocodrilo el lagarto juancho vale se me ha autoguardado por lo tanto vale ahí una puerta ¿no? el lagarto juancho este no morderá ¿no? con su puta madre vale te recuerdo que tenemos que ver bueno, bueno, bueno recuerdo que tenemos que ver al yonki bautizado por mí como el yonki aunque no sea el yonki vale, aquí no hay nada ¿no? eh como eh vale la puerta no se ha cerrado ahí han pegado un portazo vale a mi derecha no hay nada o sea, no hay nada bueno, hay un chaval ahí eh parece que Resident Evil parece aparece digo la verdad ay, 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 ay que habla la pelota no, no, no escúchame que se me ha puesto que he visto la pelota y me han entrado todos los escalofríos no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, fantasmas no, eh ya lo que me faltaba o sea me persigue un viejo que sigue vivo seguro una vieja que se teletransporta en silla de ruedas me acabo de cargar a a a la cazadora de bichos maricarmen y hay un yonki que me ha robado la novia pero escúchame ¿puedo haber algo más? eh loco, loco, loco ¿qué hablas? a mí no me toco los huevos, eh eh si abro ese armario escúchame a mí no me toco los huevos, eh oye no, 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 no no, no, no ¿qué dices, tío? no, por favor, eh que, que te pincho, eh que te pincho me cago con tu puta madre los putos bebés de mierda uff de verdad que mal lo estoy pasando, eh el papá sigue vivo sí, sí, no ese es ese yo que sigue vivo seguro pero pero seguro, vamos eh un barco roto un barco roto a ver, yo vi cuando salió el juego se lo se lo vi a agentes huá y tal y más o menos sé sé la historia y tal pero no me acuerdo ni de sustos ni de nada oye, lagarto Juancho si yo te quemo ah, no que te da igual ¿te imaginas que el fantasma es un osito? a mí me toco sí, hombre que hay que tocarlo me cago un tío yo, yo, yo no, no yo no puedo, eh yo no puedo, eh loco, loco, loco esta es la peor porque los otros venga que le que le salió algo al osito como que le salió algo al osito que ay, el osito que se ha puesto malo ahí te va a quedar osito a mí me deja, eh vamos a ver yo puedo aguantar que me persiga eso una mujer malita de la cabeza un otto con una pala vale paso miedo me pegar con sustillo pero que yo sepa que en esta casa hay un fantasma que en cualquier momento me va hace algo no, eh eso si que no lo aguanto yo vale por aquí no puedo hacer nada por aquí hay algo ahí hay luz hay velitas esas velas vamos me juego 50 euros ostias que rico papi aquí que pasa que ha cagado Venom que hermano que bueno, bueno espérate aquí no saldrán los bichos estos tochos, no que es eso escúchame no, no me toquen los huevos a mí no me yo eres un niño de puta tío como que es que no me pienso gira no, 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 no como que atrás o sea, no, no, no me da igual no voy a mirar voy pa'lante voy pa'lante eh joder joder déjame le está pasando algo extraño ¿a quién? ¿a quién quién está a mí no me cerré la puerta vale digo ahora ahora va a ser lo típico que no puedo abrir la puerta y me tengo que girar y me encuentro aquí a a a Bernarda Arba hostia chaval sí, hombre no, no, no no, no no, no no, no no, no no yo por ahí no paso o sea si ya se ve poco encima me quitan la linterna que estás hablando no, no, no no, no me creerá si pasó una persona detrás tuya es coña ¿no? ¿cuándo ha pasado una persona detrás mía? ah aquí vale no, no, no aquí no ha pasado porque aquí no ha entrado nadie y la puerta la tengo aquí que la veo o sea y ni se ha abierto mentira y y del armario si 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 va a salir ahora que estoy despierto tonto porque duermo al lado del armario pues puede salir por la noche ¿sabes? una vale, vale, vale no, en serio sí cómeme los huevos José me cago en tu puta madre vale, vale yo me voy pero pero guíame eso es una pelota ¿puedo abrir? loco, 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 loco espérate vamos a recargar que no me asusto que no me asusto dice pero entonces tú que ya me asustaste estoy cagado y no quiero ni avanzar aquí hay una cama aquí duerme alguien oye te podría te podrías comprar un corchón mejorcito ¿no? porque esto está más un día hay una casita eh ah que no puedo ah, vale o sea me está bueno, bueno espérate que aquí que aquí se abre esto se abre seguro si te dono ¿qué pasa? pues que te como los huevos vale ¿aquí qué hay? y te lo agradezco sí, ya, ya me he dado cuenta me he dado cuenta que se puede que se puede abrir esto aquí, ¿no? ¿verdad? vale, pero ¿y cómo lo abro? sí, ya, 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 ya eh vamos a ver vale, sí muy bonito ya he visto la entrada sí pero ¿y ahora qué? me cago en mi puta madre si si me donas haces algo vas a tener animaciones de Dragon Ball así que si te gusta Dragon Ball como la misma joder ¿en serio tengo que abrirla? hermano ¿qué hablas? hermano ¿qué? oye ¿y esto no lo puedo cerrar? aunque me quede aquí encerrado me da igual si es que no quiero salir el brazo oh, el brazo verá, verá, verá verá, verá verá, verá ay, el brazo pegado con la ay, 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 ay supongo que es esto ay, 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 ay vale pues tenemos el brazo ¿por qué está ¿por qué está esto? vale, es que me habían llamado que no lo paro queriendo me habían llamado y yo lo estoy pasando muy mal ¿eh? no me quiero no me quiero girar no, no me tengo voy marcha atrás a mí no me toquen los huevos que no, que no, que no que no me voy a girar vamos vale, estoy ya en la pared ¿no? vale oye, ¿por qué no puedo salir? vale, sí, sí puedo sí puedo por si había algo y yo las musiquitas yo no puedo vamos a ver tengo ya el brazo niña déjame ¿no? o niña o... sí, niña ¿no? ¿qué haces tú? ¿qué haces tú? ¿aquí? ¿cómo sabía que estaban los Venom aquí, eh? vale, eh tengo... no tengo munición de escopeta me cago en... a ver te voy a matar porque no sé si hay más ¿estás muerto? hostia ¿qué habla? ¿cómo sabía que había más Venom, eh? ¿he visto lo negro? hostia ya no hay negro, ¿no? ¿o era aquí? ah, no, no era aquí hostia hijo de puta eh, eh, eh oye ¿cómo morir, no? con tu puta madre yo lo estoy pasando muy mal, eh yo lo estoy pasando muy mal, eh estoy escuchando a otro por aquí eh o no sé o estoy escuchando ya cosas por escuchar no, no entiendo oye, la música puede parar un poquito, ¿no? adiós adiós a mí me dejas en paz hostia se ha acabado se ha acabado por favor por favor yo estoy pasando mal, eh hermano, ya, ¿no? vale y ahora se supone ¿no? que tengo que volver encuentro los ingredientes del suero sí, pero me dijo está por llamada, ¿no? oye y ahora eso es eso es ya tengo el brazo ¿lo tienes? sí, 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 sí sí lo tengo ¿de verdad vamos a crear un suero con esto? yo me pregunto lo mismo cuando lo tengamos nos podremos ir juntos te espero en la caravana ese juntos ha sonado un poquito en fin vale hay que ir a la caravana por lo tanto otra vez hay que salir por aquí ¿no? porque a ver bueno, tenemos la opción de es que es que por el túnel no me quiero meter yo lo siento pero por el túnel no me voy a meter otra vez ni de coña me da igual que sea un pelín más largo yo salgo por mi puerta y tiro para allá porque era por aquí ¿no? o por donde era sí, sí, sí era por aquí era por aquí salgo por ahí vale, vale, vale sí, 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 sí aquí no saldrá nada ¿no? vale, bien, 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 bien eso es bien, bien, bien pasaba de tirar por el túnel un carajo tiro yo por el túnel vamos me pego un tiro antes que tirar por el túnel espérate mi arma que llegue y guarde ansia, quiero una ansia llamando parece telefónica venga ¿dónde coño estás? bien no importa falta la cabeza y ya está esto nos ayudará ¿no? ¡eh, colega! ¿qué te iba a decir yo? creo que Zoe necesitaba un relevo hostias ella ella y mía están conmigo se están haciendo compañía deja que se vayan ¿para qué las quieres? ¡jojo! 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 una conexión bienvenido bienvenido al canal y que si quieres la cabeza ven a verme cuando quieras y te la daré pero solo si participas ah, que bien que hay que participar en una actividad que he preparado de verdad esta familia ¿por qué no va al psicólogo? ¡jojo! ¡jojo! ¡qué actividad! ¡jojo! te va a encantar y tranquilo no te lo vas a perder no, no obviamente lo primero que necesito compañero es que mires dentro de la nevera de esta caravana a ver, este este me cae bien ¡jojete! ¡nooooh! venga ya, tío este me cae bien es gracioso es un hijo de puta pero es gracioso ahora mira en la nevera como habla me hace un viaje de gracia lo que pasa es que está tan enyoncado y tan loco ¿qué va a haber? anda anda, que bien qué bonito ¿no? pues esto literalmente es Venom ¿sabes? ¡eh! el cerdo te espera en la sala de discesiones mamón o sea que hay que ir a la sala de ¿otra vez me tengo que meter en la casa? aquí me mataron bastantes veces ¿eh? vale, vamos a cambiar aquí me cargué a todos pero claro en tuyo que volverán a aparecer y esto porque está abierto ¿no? debería estar abierto bueno, bueno, bueno se me ha metido el auto guardado verás tú lo que va a salir aquí se me ha metido el auto guardado yo me voy a cagar hermano, ¿la vieja esta qué es? ¿Goku con las teletransportaciones o qué? yo lo estoy flipando pero muy engordo espérate señora voy a atender los whatsapps de los fans ¿vale? ahora vale, no tengo que atender nada vale yo lo estoy flipando hermano esta señora no me cogerá del brazo ¿no? ni nada yo puedo pasar que te pego un tiro que flipa hermano a mí déjame vale eso es vale y por aquí hay algo no hay nadie ¿no? a ver yo me he cargado a los bichos por lo menos a los que salieran el cerdo te espera vale vale aquí es donde pelee yo con el nota ¿no? con el con el loco este vale en la sala de sesiones entiendo que el cerdo es 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 amigo vale 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 eh no me ¿qué coño se ha escuchado? a mí no me tocan los huevos ¿eh? ¡Oy! ¡Oy! ¿qué coño es esto? ¡Sí hombre! ¿qué hay lagartos de esto? ¡Sí hombre! ¿qué hay de los leakers? ¡Una polla! ¿qué habla? me cago en su puta madre ¿qué habla que hay leakers y todo? vale vale y por aquí puedo pasar sí puedo pasar pero claro pero aquí es donde yo me peleé con ¿eso qué coño es? ¿qué hay ahí arriba? aquí es donde me peleé yo con el señor pala pero pero ya está ¿sabe? vale vale esto se supone que es exactamente esto es el cuerpo ¿qué hay ahí? vale ya tiene el rigor mortis sus articulaciones sus articulaciones sus articulaciones ya están rígidas desprendo un hedor enfermizo ¿cómo? prueba que eres un hombre mete la mano en la garganta del cerdo no no hombre no Dios que hijo de la gran puta lo siento amigo joder y tanto que lo siento vamos ay la llave ¿cuál? ah la llave de la serpiente esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta exactamente tienes que ganártelo Isaac vale 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 claro estas son las dos vamos a conseguir las dos llaves en la llave de la serpiente de la fiesta que hemos dicho antes de que está al lado de la caravana pero te quieres levantar pero que ha salido detrás mía ah no que es que hay otro anda que bien serpiente hay una escopeta mucho mejor eh no sé si hay una ah ah espérate me voy a encerrar cerrar vale ahí nos acopeta mucho mejor ¿dónde? o sea tengo la que la que sustituyes con las tatuas ¿sabes? que me quedo con esta pasa no tengo balas es el problema vale eh fui con mamá al hospital de la ciudad me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara después mamá me trajo un puzzle de 259 piezas el idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo está como una cabra me dice he engañado a Oliver le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños después de un cerrén en el ático desde fuera con el mando a distancia ah muy bien no hacía más que gritar déjame salir Lucas he cambiado la configuración del mando a distancia para que la idiota de zona pueda subir al ático lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso inventores ahora nunca lo entrará y ahora quién coño es Oliver un amigo de Lucas ¿o qué? ay esto es un mini béisbol la escopeta rota afuera de la mansión hay dos escaleras afuera y en el medio de las dos escaleras hay una lata de techo la escopeta rota afuera de la mansión hay dos escaleras afuera ostras pues no sabía yo eso mira los trofeos mención de honor campeonato de robótica segundo premio tercer concurso jóvenes tercer premio vale oh medicamento vale 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 ojo un furbito ¿se llama un furbito? hostia wey hostia este creo que este balón existió ¿no? era un balón adidas ¿no? creo que sí creo que sí vamos me suena que sí otro trofeo ¿no? aquí hay algo dentro efectivamente una ganzúa vale y la lamparita amigo hostia aquí hay un botón vale espérate antes de activar el botón vamos a ver si hay más cositas por aquí Oliver ha dejado de gritar pero a veces escucho golpes arriba huele fatal y una especie de humo extraño está goteando el techo en fin de zumo extraño no de humo en fin como tenía tiempo he cambiado el mando del trofeo otra vez ahora abriré incluso de noche amigo o sea que sacar que lo que nos vamos a encontrar arriba está roto porque siga roto que no suene o sea me estás diciendo que se va a abrir como una especie de compuerta o algo al darle al botoncito y va a aparecer Oliver tío al desván no ¿por qué al desván tío? no 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 que en el desván es lo típico que subes las escaleras y te lo encuentras aquí tío no quiero vale oh un desván con luz menos más eh el árbol de navidad mira por lo menos oye por lo menos hostia anda mira el hacha de juguete una escopeta vale esta es la que tú dices ¿no? cliente renovación de contrato Jack Baker contratante construcción extrema en Chamberlain periodo de obra 10 de noviembre al 30 de noviembre del 92 detalles instalación de puerta activada por sombra en el salón principal activada por sombra vale 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 oye y el hacha me lo puedo llevar aunque sea hacha de juguete terapia exactamente y bueno esto si lo tiro no lo puedo tirar ahora hostias vale imagino que lo sustituyo ¿no? vale pero ya sé que está por aquí amigo ¿ves? ahí hay que poner ahí había que poner aquí no aparecerá nada ¿no? pinta de vídeo tío y ahora no tengo espacio yo me cago me voy a tomar me voy a tomar la plantita ¿eh? ahí está que la cinta de vídeo es súper importante lo que pasa es que no tengo aquí no hay VHS ¿no? para ponerlo un químico fuerte que no podemos hacer nada ¿no? porque no tenemos lanzagranos ni polla o sea que es para no cogerlo pero la escopeta es chula ¿eh? Oliver no aparece aparece un signo de interrogación en la ¡ah! pues muy bien muy bien o sea me estás diciendo que eh vale ah no pero la estoy viendo la estoy viendo vamos ¡oh! el fusible ¿no? sí y ahora cuando no me jodas ¿en serio? pues se va y el hacho no lo puedo quitar tío ¿y ahora qué tiro? tengo la cinta de vídeo vamos a ver la cinta de vídeo vamos a ver la cinta de vídeo y ahora vamos a por la escopeta la medio medio de esas dos escaleras de fuera hay una lata de techo en el medio vale no hace falta intercambiarla como la primera ¿no? feliz cumpleaños ¿yo puedo detrás de la cinta de vídeo? ¿yo puedo detrás de la cinta de vídeo? tú, amigo mío eres un cabrón con suerte ¿sabes? te he hecho termidio ¿qué? ¿no me crees? la alegría no puedes fingirla me ha llevado semanas conseguirlo y por fin está listo y es todo para ti el que está listo vamos, venga no seas así oh, sanos inglés ¿cómo? ya verás eh y ahora soy Oliver una polla joder, venga ya vela vale, por lo menos oye, oye esto es un payaso asesino ¿qué hablas? pues nada pues para adelante una polla, ¿no? o sea a mí no me a mí no me tocan los huevos ¿eh? una tarta happy fucking birthday god no un nabo que te jodan ¿esto qué hace? ah, vale tengo la llave esta ah, mira y aquí un codiguito me voy a me voy a tirar un triplazo que flipa vale, no claro claro pero tengo que encenderla ¿no? hostia amigos espérate claro hay que apagar el agua para poder pasar por aquí vale y tengo que encontrar donde donde se ha hecho el agua claro tiene todo el sentido del mundo tiene todo el sentido del mundo ¿qué te pasa Lautaro? ¿por qué pone carita triste? vale tengo que poner esta es claro esta es la vela no hay motivo ah, vale no, espérate esto, ¿no? ah, pues no entonces la vela ah, pues tampoco pensaba que era la vela joder el puto payaso ahí no me gusta nada vale entiendo eso es eso es pongo esto y ahora enciendo la vela vale perfecto y eso lo vamos a mantener encendido porque nos da luz pero ahora hay que encontrar la fucking tubería vale ahí una puerta hostias esto está cerrado pues que bien vale claro y por ahí no puedo pasar porque obviamente se me apaga la vela entonces vale 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 y esto aquí no es esto aquí tampoco, ¿no? vale, vale, vale vale vale, entiendo que el payaso no me hará nada, ¿no? porque si no le pego una guanta mmm que rico mmm que rico ay, ¿esto qué es? ah, vale telescopio sucio bueno, no, no tiene seleccionar telescopio ¿cómo? claro, pero ahora está sucio y... ah, para limpiarlo, claro no sale agua hermano, pues antes ah, vale, 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 vale el payaso seguirá ahí, ¿no? escúchame el payaso no se moverá, ¿no? porque le pego un puñetazo a la pantalla que flipa, ¿eh? vale, 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 vale pues examinar vale entiendo que tenemos que pasar por aquí para que se limpie parece que la suciedad no permite usarlo bien espérate por aquí y tiro para adelante que puta máquina chaval vale, ya tengo el telescopio pero ¿y el telescopio para qué me sirve? ahora no le veo sentido a eso porque el telescopio yo no lo puedo poner aquí, ¿no? realmente no tiene mucho sentido que pueda poner un telescopio ahí la verdad vale, ¿y el telescopio para qué coño es? no hay agua esto no se puede tocar nada esto aquí ya hemos tocado eh ¡ah! nunca ¡ah! vale ya, 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 ya es esto hermano, esto no se moverá sin llaves, ¿no? vale, puede ser que le tenga que dar una vela encendida a ver vamos a probar vamos a darle no encaja ¿cómo no va a encajar si le acabas de quitar la vela tú? ¡por la puta cara! hostia que no sabía yo que dándole a la vela te girabas vale, vale, vale ¿qué hace? hace como escribir ¿no? o sea que he encontrado como una especie de lápiz vale bueno, ¿y el telescopio entonces? ¿pa' qué? ¿el telescopio ¿pa' qué es? no entiendo gel no, gel pone no, jepe ¿qué coño es jepe? ¡ah! ¡ah! ¡el código! oye, por lo del bebé casi lo acertamos ¿eh? o sea, guapísimo vale es espada para arriba un un cuervito subiendo una montaña y un bebé vale, vale, vale 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 ojito, ¿eh? que casi, ¿eh? el bebé lo teníamos es ¿dónde estás? este y ¿cuál era? ¿cuál era? y este ahí está ah, mira este es el lápiz el muñeco de paja vale perfecto que pesado cada vez que paso por ahí, tío esto seguirá, ¿no? digo, a ver si ahora mmm ¿cómo no va a encajar? ¿cómo no va a encajar? ¿entonces? ¿hola? ¿tengo que poner a quemar esto? sí, efectivamente ahí está ahora sí, ¿no? dedo falso ahora sí vale, perfecto y ahora sí te doy yo cuerda ¿y ahora qué? ¿y qué pasa? creo que que puede sujetar algo ah, vale y ahora a lo mejor se le puede dar la vela no sé pregunto bueno, el telescopio no tiene mucho sentido que pueda sujetarlo, ¿no? no ¿qué coño? ¿y ahora qué tiene? o sea, tiene que sujetar como un lápiz vale, hasta ahí te lo compro pero ¿dónde puede estar el lápiz? no veo la factura del gas este mes lo que va a costar eh y esto es que sale aquí como gas o agua bueno, no sé vale me lo imaginaba ya no veo si hay globos, ¿no? ¡hostia! ahí, ahí que se explote vale y por aquí no puedo abrir nada, ¿no? y aquí tengo otro código, ¿no? va a ser muy difícil abrir esto sin contraseña papi no, pero que yo yo lo he visto o sea y si utilizo el telescopio pasa algo no, aquí no hay nada vale, pero es esta, ¿no? jepe no, happy jepe no tiene mucho sentido la verdad y ¿eh? oye, entonces hola vale vale, pues hola a mí es que no me deja ni ponerla porque se supone como que como que eh espérate ¿hay que cuadrarlo a lo mejor esto? no no tiene sentido pero ¿entonces? ¿tengo que ir quemando los globos? no, no o sí ¿serio? bueno, yo los voy a quemar todo mira, 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 mira como globo vale, 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 vale vale, vale y ahora esto sí lo tengo que poner aquí ¿a que sí? efectivamente y va a explotar claro capullón lo que hace cuando ¡hostias! vale vale y con la pluma intuyo que el payaso me va a escribir hostia, chaval escúchame esto es un puto juegazo ¿eh? esto es un puto juegazo que mierda es esto ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Loser Que hijo de puta Mira tu brazo Loser Ese va a ser la contraseña seguro Eh Si Lu Ser Ahí está Dios Es guapísimo el juego este de los huevos Y la válvula Vale y la válvula donde la tengo que poner ahora Pregunta Porque la válvula Aquí está lo del globo La válvula intuyo que No, aquí no ¿Dónde tío? ¿Por dentro? Ah, sí Que hijo de puta, eh Para que no vayas con la vela encendida Qué perro Vale, pues vamos a encender ya La puñetera vela Vale Yo la pongo y ya está Vale Vale ¿Y ahora qué? Mamona Claro Y muere incendiado Que digo yo que podrías haber dado pasitos para atrás ¿Sabes? Joder 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 Ay, que me han cerrado Joder Oh, Dios Joder Joder Pero si aquí no llega Mira si no está llegando No es muerto, no? Es la cinta, ¿no? Satsu Feliz cumpleaños Guapísimo O sea, mi último cumpleaños Sin más Buah, chaval Escúchame Vaya pedazo de misión Un tío Muy guapo Vale, si Mira, mira Si se ve aquí debajo Mira, mira, mira Hijo de puta Eh Diez y cuarto ¿No? Espérate No, no Vamos a darle para atrás Que si no Buah, chaval A ver, tampoco era muy difícil ¿Sabes? El reloj un poquito más Y te muerde En ese sentido De lo tienes delante A mí mientras no me aparezcan, bicho Llevará tú el susto Que me va a pegar ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Oh, Dios mío No ¿Qué es esto? ¿No puedo abrir? Sí puedo abrir Madre mía No cerrará también ¿Qué era? Ah, creo que me han dado munición de algo, ¿no? Munición mejora Ah, no Munición mejor Munición mejora Bueno, bueno Que me han dado munición mejora de pistola Vale Tendría que haber Quizás mirado antes Antes de coger la llave Que siempre que se coge Lo que es el objetivo Aparecen cosas raras Vale Aquí no hay nada, ¿no? Dios de mi vida Yo, el juego está guapísimo, ¿eh? O sea, me parece abusivo Abierto ¿Esto dónde sale? ¿Dónde estoy? El taller Vale O sea, y tengo que salir por aquí Sí o sí Pero sí o sí Porque la puerta se nos ha cerrado Vale Pues, a ver Es Para adelante Y derecha Me va a salir bichos ¿A que sí? Porque aquí a la derecha Está el crematorio El crematorio no nos sirve Me van a salir bichos Sí Una polla Una polla ¡Hermano! Que me vienen por la espalda También, ¿sabes? Sí, hombre ¡Ay! Que me han cerrado Vale, 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 vale Se ha bogeado Hijo puta Cómo me la he activado Toma La PC me corre lo juego ¡Olé! Maravilla ¿Qué características tienes? Ah, un Wii U Vale ¿Qué características tiene el PC tuyo, tío? Por curiosidad Vale, vamos a ver Tiro para Claro, es que salgo ahí a la morgue Y no quiero salir a la morgue Izquierda E izquierda Izquierda E izquierda Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba A chuparla Me comes muchísimo los huevos Con la puta Buah Vale, ya tenemos los dos Tiene 16 de RAM Buah, buena RAM, eh Cabrón Ah, que te metes aquí y todo ¿Qué haces? Y desaparece Que hijo de puta Ahí me pega, tío Cabrón Vale, pues espérate Vamos a... ¿Esto qué es? Suplementos ¿Qué coño son suplementos? Pastillas que operan en el sistema nervioso No pueden consumirse Se usa para fabricar distintos objetos Ah, para los psicotrópicos No Munición neural Para el lanzagranada Incendiaria Espérate Vale, 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 vale Y psicoestimulantes Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Y puedo combinar algo Bueno, tengo uno de medicina El brazo y todo esto Que bueno, esto lo tengo que mantener Dos plantitas Llaves Vale Dios ¿Se viene combate final? Bueno, combate final final no Pero combate final en la casa, ¿no? Porque sé que después de la casa pasa algo Y hay un... Una pelea bastante gorda Pero... Let's... Play Venga, vamos a jugar Escúchame Esto no será SAO, ¿no? Muy SAO, de hecho, el juego, ¿eh? Mucho... En muchas partes Esto, mierda Funciona Ethan 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 Espera, espera, espera Tengo algo para ti ¿El qué? Mira lo que tengo Hostia, la mano ¿Sabes qué es esto? Sí, lo sé ¿Sabes lo que quiere hacer Zoe con esto? ¡Eja! ¿Cree que esta cosa es especial? Un poquito lo come Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial ¿Qué vas a hacer? Mira Ethan No todo el mundo Quiere volver Atrás ¿Cómo? ¿Qué? Evelyn Solo trato de enseñarle Debe entender Que no todo el mundo Quiere que las cosas Sean como antes Tú es una estúpida ¡Zorra! No entiende Que no quiero Que las cosas sean Como antes De que mi padre Os encontrase No todos queremos Volver atrás Vale Bien, Ethan Ethan Puedes Puedes Arrastrarte Por Esa asquerosa Y podré ir a casa Todo lo que quieras Buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Una Puta Mierda Ethan ¿Quieres el suero? Uh, amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? Oca, habrá que buscar, ¿no? Y partirte la boca Me cago en su puta madre ¡Joder! Vale, se ha abierto esto, ¿no? Por aquí no hay nada, ¿no? Vale Yo voy con un lanzallamas Como si el lanzallamas Me fuese a mí A salvar la vida ¿Sabes? Porque pistola No tengo Oye, ni nada Para abrir con ganzúas Tío, que tengo tres Vale Una puerta ahí Una plantita Oye Se agradece la plantita Vamos a tomarnos una Para estar a tope Ahí está Hostia Vale Eso hay que pasarlo Por abajo Seguro No, seguro A ver Si no me quiero morir Claro Vale Y yo no puedo No puedo quitarlas Ni nada, ¿no? ¿En qué juego podía Quitarlo? En el Vale Vale Puedo traer A Cualquier bicho Entiendo Claro Hay que tener muchísimo cuidado Vale Más muni de pistola Tengo que tener muchísimo cuidado De no petarme, ¿eh? Porque como Hostias ¡Ah! ¡La gorra! Había escondido algo ahí Ese es el sitio Vale Eh ¿Dónde está? ¿Por dónde pasa el cable? Para allá, ¿no? Vale Por aquí estoy Digamos a salvo Eh Vale Pues vamos por aquí Aquí ni cable Ni polla, ¿no? Y Aquí nada Para coger Vale Vale El cable atraviesa Después hay otro cable aquí Pero Que a este sí creo yo Que va a haber Que Que he hecho Vale Tú por aquí Aquí ¡Ojo! Otro kit de reparación ¿Y en quién, tío? ¿En qué podemos utilizar Ese kit de reparación? Hostias Que hay una ahí, tío Eh Tiene mucha onda expansiva esto Yo voy a Alejar de aquí Y no vaya Y esta como Le pego yo el tiro Desde aquí No pasa nada Vale Desde aquí no pasa nada Hombre, Shabbat Muchos resident heavy A las espaldas Ahora es cuando me como Una de esos ¿Sabes? Pues no, mira Que puede pasar perfectamente Vale Aquí no hay nada Eh Una caja ahí en medio No sospechosa Vale No, no era sospechosa Digo A ver si voy a cuchillarla Uy Ah, vale Por aquí Es por el sitio A ver si voy a cuchillarla Le he disparado Porque digo La cuchillo seguro Y explota Yo ya sospecho de todo Los locos Esto no Vale Esta intuyo ya que no ¿No? O sea, no tiene No me lo puedo creer Cómo me la ha colado El hijo de la gran puta Hostia, chaval Hostia, cómo me la ha colado Qué perro Yo no Esta seguro Ya que no La otra es sospechosa Esta no Dios, cómo me la ha colado Vale Punto de control Que pa' allá Vale Aquí hay otra Y aquí hay algo Aquí esto está muy oscuro Vale Aquí se abre como una trampilla O algo, ¿no? Creo Tiene pinta Vale Si paso Hostia, no, no No puedo pasar No puedo pasar Vale ¿Dónde está Pa' disparar aquí? Este, ¿no? Cuidado Que muerden Y Esta de aquí Puedo pasar por aquí, ¿no? El tuyo Sí Vale Vale Y esto es un baúl Pa' guardar Oh, es un baúl Pa' guardar cositas Vale ¿Qué podemos reparar Entonces, tío? Combustibles Sólidos Tenemos aquí El hacha de juguete No lo podemos reparar No, tú y yo O sea, no tiene mucho sentido La pistola rota Aquí tenemos esta pistola Eh... ¿Dónde está el kit de reparación? Pistola M19 Está mal Una pistola relativamente potente Vale Y relativamente potente Está en mala condición No, pero ya la he reparado, ¿no? A ver Pero ya la he reparado, ¿no? O sea, se supone Vale Y si yo quito esto Lo muevo Ahí está A ver Vale, tengo 7-11 10-11 Ah, bueno, no Pero comparten las mismas balas Buah, esto es una putada, ¿eh? Que compartan las mismas balas Eh... A ver Yo es... A ver ¿Cómo dispara esta? ¿Esta no es la del principio? Sí Exactamente Esa es la del principio La que teníamos Exactamente Lo sé Hostia Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe 0514 05 No 1 4 Bueno, se está pasando Dios Vale, eso no volverá a caer, ¿no? Hostia Eh... Vuelveme las a decir Hostia Que no lo sé Pero... No me acuerdo 0623 A poco Necesito la contraseña Estamos en el sitio este De que encierra Al loco este Sí ¿Y por dónde consigo yo la contraseña? Me cago en su manto Madre mía Vale Oye, yo espero que aquí no haya O sea Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a moverlo Vamos a mover el cuchillo Por este arma Vale Fluido ¿En serio, tío? Otra puta caja ¿De verdad? Madre mía La vaca aquí muerta No hay nada Joder Aquí hay otra puerta Dios, que ya no me fío, ¿eh? De verdad Vale Y entonces por aquí Aquí no habrá ningún cable Ah, vale Es lo mismo Vale A ver, salvo Que pega un pepinazo Por una de las ventanas O algo Vale, mira Aquí hay Aquí hay un cable Pero desde dónde sale El cable ¿Cómo va a salir este bicho aquí, tío? Dios de mi vida Hostias ¿Y este cable? Vale Mira Este está aquí Oye, ¿cómo? Oye, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y este? ¿Le disparo yo, tío? Poniéndome aquí A el... Vale, esto, tío Vale Ponemos la batería Y ahora ¿Qué es? ¿Eso, tío? ¿Qué consigues con esto, tío? Damas y caballeros Niños y niñas Bienvenidos a la pelea En el granero Eh... Compórtense, señores Tenemos reglas ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo están? ¿Quién está vomitando? Sí, hombre Oye, oye, oye Es muy falso Que el vómito atraviese eso, eh Superar estas dificultades Es lo que te convierte En un hombre, Ethan Chaval ¿Tú lo has pasado mal esta noche, no? Vale, aquí na' Buah, loco Quita esta pica Que flipa, eh ¡Eso tiene que doler! En la cabeza En la cabeza ¡Pumba! Cuidado Que te pega Este no se vuelve la loco, ¿no? Solo vomita Solo vomita, ¿sabes? Como si fuera ese cómodo Debo admitirlo Estoy impresionado No me hagas su vida A chupar la perro Y explota El cabrón ¿Ya está? ¿Que hay más? No creo, ¿no? Vale, 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 vale Oh, no hay más, ¿no? En tuyo ¿Y ahora? Ah, vale Y ahora subo Subo aquí Vamos a ir con la copeta Oye A ver Me dará algo Para guardar, ¿no? O sea, me refiero Me acabo de cargar Bicho ese Intuyo que Algo para guardar Algo, ¿no? Hostias, que bien Es ¿Dónde está? Oye, ese bicho No se levantará, ¿no? Bueno, eso está más quemado Que eso de bicho Vale, fluido Podemos mezclar Podemos crear combustible Del lanzallama O Esperarnos ¿No? A ver si O crear otro A ver, para crear Fluidos del lanzallama Para eso mezclo Y me saco Otro Otro de vida La verdad Para eso me he quedado Con otro de vida A ver Notita Eres el siguiente 1408 Ah, 1408 La contraseña ¿No? Intuyo que es la contraseña ¿No? Mira ¿Ves cómo sabía Que esto era como una Una esto, tío? Vale Esto yo me lo he cargado Y yo no sé si está aquí Creo que No me lo he cargado Pero se ha quitado Vale 1408 No Joder, tío 14 Pero ¿Todo esto? 8 No, coño Le he dado al aceptar A la pausa Javier Satrio Eh, colega Es una prueba De habilidad Así que sin trampas Toda la mierda Que llevas Al baúl ¿Cómo? Venga ya ¿Todo? ¿En serio, tío? Y me lo abre, tío Boom No se incendia nada Porque no hemos quitado La manivela ¿Cómo? Ah, vale Y ahora Ponelo aquí Rápido Suéltalo Capullo ¡Qué peta! Ah, me voy a alejar Más todavía Y le dirá Todo mojado en nota Se supone que esto no para ti ¡Maldita sea! Anda, qué pena Y... ¿Y ahora qué? Ah, vale Por aquí a la izquierda, ¿no? Sí Hijo de puta Salió corriendo Ay, mira la dos Mía 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 ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación Rápido Vale Vaya, vaya Ethan ¿Qué coño quieres? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Muerto Supongo que no está en tus planes Todavía Qué suerte Mira Salvo que tengas más ases en la manga Te sugiero que ¡Date calle! Sería contarte el final Y no Soy De esos Capullo Hijo de puta Vale, ya tenemos ¡Oh! Tenemos la cabeza Perfecto Vale Se supone que ya Podemos tener El puto suero El mapa ¿Vale? Que no me sirve mucho Pero bueno Vamos a volver a coger Todas las cosas Por supuesto Mira La O sea Todo esto no lo vamos a llevar Sí o sí El cuchillo El lanzallamas La pistola La ganzúa Esto Esto La llave del cuervo No Medicamento Llave de la serpiente Tampoco El brazo Sí La pistola También Munición Escopeta Suplementos Tampoco Foto No Combustible sólido Sí H de juguete No Cinta No Manivela No Moneda antigua Tampoco Porque tenemos Esto Llave escorpión Cinta de vídeo Caja de proveedores Vale Todas estas cosas Son cositas De los DLC Y demás Así que no nos sirve No Me gustaría Estructurar Como lo tenía O sea Espera Aquí 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 Y esto Exactamente Para arriba Esto Ahí está Tengo 7 y 3 De esta Pero Y la Hostia La otra pistola La otra pistola Me la ha dejado Seguro Creo que sí Ah no Coño Está ahí Vale Está sin poner Vale Me da igual Esta de la otra Es prácticamente la misma Coño La silla Esta era la silla De aquí La silla A ver Para donde salí volando La silla Que tenía ganas De salir De aquí Ya Estaba más harta Que yo Vale Hostias Vaya Hombre Ahora necesitamos La puta manivela Tócate los huevos 30 munición De pistola Ah no 10 Coño 30 Joder Tío Ahora tengo que coger En serio La manivela Vale Escopetilla Y poco más Vale Pues nada Vamos a coger la manivela Esta manivela Que Espérate No manivela Eh Chulo Poderbao Eh Esta manivela Esa manivela Claro Ya te la ponen Porque como se supone Que ya la has hecho Pues Venga Actívalo Dios Puentecito Por ahí Vale Vamos a recargar Ya voy Mía Mía Uh Embarcadeiro Eh Venga Vamos 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 Yo mientras no salgan Bichos acuáticos Tío Que me da un viaje De coraje Luchar en el agua Me da igual Eh Derecha o izquierda Intuyo que Ahora Vale Aquí no se puede ¿No? No Aquí está Esto roto Vale Pues entonces Derecha Obviamente No queda otra Eh Elizan Escúchame ¿Cuántos tiene? Tres No Tómate uno Anda Porque no veas Primo Como Como vas corriendo Que parece que Vamos Oye Este hombre No habrá dejado Otra caja explosiva ¿No? O sea Espero que no Vale Castucho Escopeta Que ya me espero De todo Digo Hermano Vale Uh Nos están dando Esto lo tenemos Recargado Y todo Vale Perfecto Nos están dando Cositas Y no se si es bueno O malo Tantas cosas Eh Vale Otros tres De emburcopetilla Y Otra manivela Que ponemos Y ahora que tira Ah vale El puente este de aquí Ahora tengo de la vuelta Vale Me voy a poner La escopeta Que esto es típico De Como lo sabía Como lo sabía Chaval Como lo sabía Ah Que vienen más Pues a correr Anda Que me paro yo Y me gasto yo Munición en vosotros De aquí ya Salvo que Salvo que Salvo que me quiten El paso Oye Pero tú no Adiós No se ni como Pasado tan 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 Fácil Tan No se Tan pa'lante ¿Sabes? Vale Vale Bien Bórbora Bórbora Ábrete Más muni De escopeta Perfecto Y solo hemos gastado Tres Psicoestimulantes Hostia Y esto Y esto que es Vale Podemos mezclar Que Esto No Podemos Podemos sacar Munición de pistola ¿No? Y también esto Pero solo tenemos Un fluido químico ¿No? Si Vale Pues vamos a combinar Esto para tener más munición De pistola Vale Lanza llamas El brazo La cabeza Las ganzúas La manivela la podemos dejar Pues yo creo Intuyo ya que no nos va a hacer falta Los incostimulantes Se van a quedar ahí Y listo Vale Y estos son Munición incendiaria Pero munición incendiaria Para lanzagranadas Yo no tengo el lanzagranada El lanzagranada ¿Dónde pues ya se consigue? Yo no tengo el lanzagranada Me lo dan más para delante A ver Yo lo voy a coger Por si acaso Pero El lanzagranada Yo no lo tengo Tío Hostia Los dos Las dos Mira Espérate Voy a rebuscar A ver si hay munición o algo Ey No puedo No puedo coger esta mochila Para ampliar No Zoe Zoe Yo Ahora no No nos queda tiempo ¿Tienes ambos ingredientes? Y se va primero para mí Toma Hay para dos ¿No? Debemos fabricarlos rápido Mi padre y Lucas No están lejos Ya Lo sé que no están lejos Papá está cerca Bien Que no le estás echando cuenta mía Lo que se te Lo que se te viene encima Lo que se me viene encima ¿Por qué? Mía Claro A ver Ha estado feo Llegar Y salvar primero la otra ¿Sabes? O sea yo que sé A ver también esto es una puta loca Pero bueno No te queremos lejos Sin el suero Vale ¿Y ahora qué? Eh Coger el suero Eh Uno es mío A ver Una vez que le he pegado en la cabeza ¿Ahora qué? O sea No le veía otro ojo Lo tengo que disparar así Hasta que caiga O sea Hablaré contigo después Vale Hermano 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 ¿Qué caso? Toma uno Vale Dos escopetazos de esta Caen En ese sentido Vale Vamos a Abre esto Munición de pistola Oh Medicamento Perfecto Vale Ya está bien Jack Jack El destripador La verdad es que Destripa el cabrón Eh Eh Oye 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 Tú ¿Por qué? Apareces aquí Toma Espérate ya Anda Vale Voy a utilizar uno Ahí Corre Toma Estoy satado lío Claro que sí Oye Le llevo ya Ahí está Digo coño Vale Otro Otro telemetido Mira y ahora se sube el capullo A ver otro ojito Otro ojito Dame otro ojito El de la cola por ejemplo Mira esto Toma Dame otro ojo Enséñame tus ojos Mi arma que los tienes muy bonitos Hijo Ay cabrón Lo tienes ahí debajo Sube Sube Que te viene Sube que viene Ahí va Hostia que ha subido conmigo el cabrón Déjame 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 Que voy para allá Espérate Ahí está Toma Estás quieto Que te pegue en el ojo No me vas a dejar pegarte en el ojo Cabrón Hermano hermano Como mueves la cola Eso no te lo dicen siempre Vale Bueno pues no vale una mierda Ya está Lo siento tío Por no gustarme Adiós Hostia como lo he cogido el timing Con subir y bajar El ojo de la De la cola El ojo de la cola No 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 me vas a coger El ojo de la cola Hermano El ojo de la cola Joder tío ¿En serio? He llegado Tío ¿Dónde estás tío? ¿Te quieres estar quieto? ¿Te quieres? ¡Ay! ¿Qué viene? Sí Sí tengo miedo Bueno voy a tener miedo Tío hombre Toma Dios como me la has jugado ahí ¿Eh? ¿Cómo vas? Sufriendo Pero bueno En el segundo intento Creo que no voy mal Hostia Vale ¿Para qué hablo? Creo que me falta No sé si me faltan muchos ojos Pero creo que no Creo que es el de la cola Tío El que me falta Este A ver si baja el cabrón Pero no También te digo Si no ojos No sé cómo me está viendo el cabrón Ahí está Oye ya ¿No? ¿O qué ojo te falta? Está haciendo cosas raras Adiós Efectivamente Ah pues no ¿Qué habla? Pero hermano Sí No puedo coger la cajita Bueno mira Vale eso es Eso es lo que yo quería Munición de pistola Ahí está Y Ay que pena ¿No? No puedo coger eso Joder Joder que susto me has dado Pues no Pues por aquí no Hermano ¿Cómo? ¿Quieres que lo cure? No pero Pero por lo menos No sé si lo vamos a curar Pero Exactamente Lo volvemos así Exclusiva Bueno a ver Esperaba zapeo sinceramente Oye espérate Eran dos sueros Uno pa mía Y otro pa ella Solo queda uno No me jodas O sea no No me jodas No creo que vaya a pasar Lo que hay que pasar Lo que tiene que pasar Lo que tiene que pasar No creo que te No creo que Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Solo queda uno No puede quedar uno ¿Qué vamos a hacer ahora? No me... Dios Hermano que hablas Esto es peor que elegía Es quirtech armando burbaso Vamos a debatir pros y contras Pro de Zoe Creo que no está tan loca Como mía Ahora mismo Pero claro Mía está loca Porque está con el bicho Y demás ¿Vale? Su Zoe nos ha ayudado Desde un principio Pero claro Aunque nos haya ayudado No la conocemos de nada Mía Es nuestra mujer ¿No? O nuestra esposa Y se supone que ha desaparecido Tres años Y venimos aquí A por eso A por mía A rescatarla Si encima Cuando tenemos la oportunidad De rescatarla No la rescatamos Hemos hecho el gilipollas ¿No? Pienso yo Entonces A ver Por lógica Y por No sé Por lógica del juego Por lógica de historia De hecho Creo que el 8 Empiezas con mía En la casa ¿No? O es un recuerdo O no sé Algo No me acuerdo Muy bien Del principio Del 8 No vale Era como un recuerdo ¿No? Puede ser Sí Hostia Es que Zoe No te conozco de nada Prima Sí vale Me has dicho Cómo crear suero Vale Dios Qué decisión más difícil Hermano Vale Voy a hacer Lo que tendría que haber hecho Desde el segundo uno Pito Pito Gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? Vea la casa de mi abuela Pim, pom, fue Sota, caballo, rey Soy Oye Te ha tocado la cura Sorteo una cura En mi canal A ver Y si miro a mía Se me pone la pantalla Sí, vale, vale Son las dos ¿No? Oye Y mía diciendo Hermano Decidete ya, ¿sabes? Hostia, tío Es que es muy duro, ¿eh? Yo no me acordaba de esto Yo pensaba Ibas a salvar a las dos Y ya está A ver Zoe Es nuestra mujer O sea Mía es nuestra mujer, ¿no? A ver Imaginarse que voy yo Y yo voy a rescatar A mi novia Y me aparece una desconocida Que es la que me ayuda Con la cura Pero claro Intuyo Que si no ayudamos a Zoe Si no ayudamos a Zoe Ella va a morir Y ella va a estar contaminada Y es una más contaminada Pero es que mía También está en ese periodo O sea Están las dos En temas de salud Están las dos iguales Entonces Yo Sinceramente Creo que voy a tirar por mía Aunque mía no me ha ayudado No me ha hecho nada Vale Pero tío Es mi novia, ¿sabes? ¿Qué quiere que te diga? Es que a ver ¿Qué hago, chula? Vente Claro O sea A mí que me cuentas Tus problemas familiares Sabes Yo lo siento mucho Pero Enviaré ayuda No te molestes No habrá nadie A quien ayudar Pero ¿Qué quiere que haga yo? O sea Adiós Es que a ver No sé Yo intuyo Es tu novia ¿Sabes? Lo mínimo Es eso, tío O sea Es que Ya que has venido aquí ¿Qué sentido tiene Rescatar ahora Foy? ¿Qué sentido? Que a ver Lo lógico es ella Que sí Que después podemos Desarborotar La historia En ese sentido Pero Tú tienes que ver Con esto ¿No? Mira Solo quiero La verdad Ethan De verdad Que no me acuerdo Prueba Hostia Un barco ¿Ese es el barco? ¿Cómo he llegado aquí? Hostias Era un barco roto ¿Qué te pareció La pelea con Jack? ¿Estás bien? Jodía Jodía ¿Qué ha sido eso? Jodía porque Le tienes que disparar Muchos ojos Y te tienes que saber mover ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? Es muy jodía Porque tiene muchos ojos Te ocupa un gran rango De sitio y demás ¿Cómo que mamá? Por aquí Es el barco partido Claro, claro Por eso te digo ¿Cómo que mamá? Por aquí Ah, que toda Hostia Que todavía queda juego Ah, y ahora soy la Y ahora soy Mía A ver, rescato a Mía Por lógica O sea, yo que sé Vas para allá Encima no la vas a rescatar ¿Sabes? Porque a nivel de salud Están las dos igual De locas En ese sentido Que sí, una te ha ayudado Pero yo no te conozco en nada ¿Sabes? Ya tú con tus problemas familiares Vale, aquí imagino Que el luteo Tampoco se podrá lutear Mucho Porque eres Mía ¿No? Entiendo Vamos, no sé ¿Y ese sarto? ¿Y ese sarto? ¿Ese sonidito del sarto? Coño ¿Izan? 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 ¿Adiós, Izan? ¿Adiós? ¿Vale? Te, te... No sabía yo que te podías transformar en Venom Muy bien Qué guapo Yo quiero transformarme en Venom ¿Sabes? Eh... Oye, sube Pues nada Pues va adentro del barco Dios de mi vida Oye, el juego es muy guapo O sea, no sé la parte que queda en 7 y 8 Pero el juego es muy guapo, tío Vale Un momentito Voy a ir a por el cargador móvil Que si no se me cae sin batería ¡Gracias! 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 No sé lo por cierto queda mucho juego o estamos ya al terminar porque si falta mucho pues lo corto pero si estamos ya le falta entra en el barco y algo más pues nos lo hacemos ya y nos lo terminamos chaval el puto barco hermano hay 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 los recuerdos qué ha sido eso recuerdos harto harto que harto mucho hostias todo pasa bien esto es lo que pasa por tirar combustible a armar hay que mantener la naturaleza bien que queda mucho todavía sitio joder cuánto dura el puto juego qué nena no yo pensaba que iba a durar muchísimo menos tío no a ver que me está gustando sabe pero por bueno igual no bueno vamos a jugar ya pero de qué estás hablando nos ha matado a todos joder qué cojones está pasando necesitamos armas hay armas en este barco no lo sé pero por aquí quizá podamos salir mira mira claro esto pertenece a la tripulación por aquí no puedo salir yo no exactamente mira una pizarra vamos a jugar 433 con un delantero falso ostias de verdad tengo que tirar por aquí tío no me gusta sitio cerrado que salen bichos y que hay sustos oye 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 hay algo no dime que no hay nada estoy mirando para arriba aquí y por aquí que coño si por aquí es para donde venía o no por aquí que hay ah vale por aquí no puedo pasar no vale esa es una compuerta de seguridad vale por aquí puedo si puedo oh un libro registro la tripulación escarri paul fiel giovanni finetti clark tec walsh rain esto gerald jim stockman no es mi hija no lo que es una hija de puta no lo que es una hija de puta oye oye otro no vaya a salir muerto aquí está pensativo este es lo que pasa cuando te acuestas a la santa habiendo bebido claro te queda poco al lado del bate al lado del bate eh oye pues y ahora ah vale por aquí por chaval pero bueno que estamos fuera del barco ¿sabes? bueno estamos dentro pero en donde se ha partido ostias la calia o la puta niña eh vale y tenemos restos de esto tío ay coño tranquila ay que Evelyn tiene poderes claro a ver me lo intuía pero que era la que creaba esto oye ¿te acuerdas? no yo voy para atrás ¿qué? ¿qué eres? Evelyn es un arma biológica ¿cómo que jeje? estas como para dos horas más ¿en serio? no no eso queda entre el barco wow y yo pensaba que lo terminabamos hoy eh eh vale pues Este estaba intentando salir Y me parece a mi que se ha quedado ahí Pillado Vale, hay que tirar por aquí De verdad, ¿no había otro grito de esfuerzo? O de salto, o de lo que sea ¿Cómo? Que te venga una piña, ¿eh, niña? A mi me habla bien Escúchame, ¿a mi me habla bien o te va a tu cuarto, eh? Escúchame que te va a tu cuarto, eh A mi no me cierra la puerta, eh Te queda solo una pelea ¿Y eso qué es? Botella extraña Que estaba en tu bolsillo cuando te sentaste Vale, no importa Vale, necesito ¿Qué cojones hay ahí? Una polla como una olla No me puede ver, intuyo, ¿no? Claro, pero No me puede ver en el sentido de Vale, una plantita Muy bien, todo lo que tú quieras Pero esta caja no la puedo romper Vale, imagino que tendríamos que jugar Pilla-pilla Vale, hemos venido por aquí Imagino, ¿no? Si no hay una pistolita No hay un arco, tío Y no puedo usar Un algo mínimo Incluido químico, vale Por si me pega, ¿no? El bicho Curarme Vamos a combinarlo Corre Vale Tengo que huir, ¿no? O sea, no puedo matarlo No tengo pistola Hostias, chaval Cierra, cierra, cierra Vale Vale, es huir, ¿no? No queda, no queda otra O sea, intuyo que es huir Pero a más no poder No queda, no queda Oye, 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 ¿qué hablas? Hermano, ¿y cómo paso yo por ahí? ¿Si tengo ahí un bicho? Ah, que no puedo. ¿Eso va para allá o... Cierra la puta puerta. Oye, un puto ermita, ¿no? Un algo. Intenté hablar con la niña antes y el padre me miró. Eh, espera. Querida Yane, ¿cómo estás? Me imagino que habrá pasado medio año más o menos desde que empieza. Mira, aquí es aburridísimo, ¿vale? Duerme estoy comiéndote. Que él no tenía familia. Vale, sí, muy bien. Básicamente... Está todo tirado a la cabeza. Guía del crucero. La belleza de la huelga. O sea, es por el amazona. ¿Está aquí? Vale, no, aquí no puede estar. Vale. Es demasiado tarde para nosotros, pero al menos puedo decirle al mundo lo que pasa aquí. Ayer estaba el turno de noche, así que ha sido una sexta. Estaba medio dormido y escuché a un niño o era una niña riéndose. O que se me lo imaginé. Me levanté a la siete y media porque había salido en el pasillo. Uno de los ingenieros de Irú entró. Dijo que estaba pasando algo. Que pensaba que era un motín. Estaba pálido. Me dijo que iba a bajar a ver qué pasaba y nunca volvió. Debían ser y cincuenta cuando escuché el grito. Fui a la lavandería para ver qué era. Y vi como una especie de criatura de color oscuro devoraba el clark. El monstruo se giró y empezó a cominar hacia mí. Era enorme, con tiente de tiburón. Rechinando en su mandíbula. Grité como una niña pequeña y salí corriendo. Ahora estoy escondido en el camarote. Temblando mientras escribo esto. Hay un montón de criaturas del mismo tipo en el pasillo. Todavía podéis los gritos de vez en cuando. No empezó a salir de ninguna manera. Eso es todo. Es grito todo lo que sé. Giovanni Finetti. No hay nada. Un ascensor, ¿no? ¿Puedo...? Vale, pero aquí... Tierra, coño. Vale. Vale, 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 vale. ¿Tiene nada? El cajón. Mira. El problema es que la caja... A ver, la caja habrá más... Más muni, ¿no? Entiendo, pero claro, necesito yo que sea un cuchillito, un algo... Y aquí está la puerta de... De Emily, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Pero entonces? Me cago en tu puta madre. No, cierra, capullas. Nada, tío. No vamos a morar. ¿Y ahora qué hago yo? Estamos en las mismas. Pásatelo. No, no. Si, claro. Si eso quiero. No, no es que el hijo de puta aparece aquí. ¿Dónde está el puto fusible, tío? ¿Qué está aquí, tío? ¡Ojo! Primera suscripción ahí, amigo. Grande ahí la primera suscripción del canal. Muchas gracias, tío. Con la edad. Hombre, es un detalle que se le hayas quitado a ellos, Juan, para dármela a mí, ¿eh? Grande ahí, amigo. Te como los huevos, niño. Pues, pues, a ver si me deja salir este. Lo que fue aquí es que... Eh, a ver, puedo... ¿Esto es para qué? ¿Esto no? Sí, vale. Adiós. Adiós. A correr. Vale, esto sí nos da tiempo. ¿Dónde están tus emotes? Pues... Pues por ahí tienen que estar. O no sé si lo he configurado todavía. También te digo. ¿Dónde está el cabrón este? ¿Sí, aquí? Estafador. Hostia, me tengo que hidratar. Pues espérate, que voy a por una botellita, José. Un momentito. Es que no tengo agua aquí, ¿sabes? Hermano, no, sí, me va a venir a estar bien hidratarme, pero lo estoy pasando. Es que no estoy hablando, ¿eh? Ay, Dios mío Vale No te preocupes, a modo que yo Entre hoy, mañana, lo que sea, ¿vale? Yo te configuro lo de los emotes Para los suscriptores y demás A ver, el bicho este, ¿dónde pues ya está? Vale, para allá no está Ha salido a la izquierda Me cago A correr No viene, ¿no? Vale ¿Dónde está el puto fusible, tío? Si no denuncia No pasa nada, yo te la pago Demanda judicial, yo te la pago encantado Vamos a utilizar el psicoestimulante Vamos a ver, ahí tenemos cositas Aquí tenemos otras más cositas Aquí un libro, aquí no puedo hacer No puedo hacerle nada, ¿no? Exactamente, aquí no puedo hacer nada Vale, eh Esto por aquí, ¿qué hay? Ah, mira, mira, mira Aquí hay, oh, 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 Muni Muni Perfecto Y aquí arriba y demás no hay nada Pégale a la caja No puedo, tío No tengo manera de pegarle ¡No! Me he curado, tío Bueno, tengo Estado temprano lo iba a hacer Recién ando almorzando ¡Madre mía! Es que no puedo pegarle a la caja O sea, no hay manera de pegarle a la caja No le puedo No hay Tengo un cuchillo Pero claro, con el otro ¿Sabes? Lo que pasa es que como estamos ya prácticamente en el final Eh... Es cuando has cambiado No sé si has visto el juego Pero cambias del protagonista principal A la mujer Entonces, claro Esto está más cerrado que mi juego Vale Y aquí Mira dónde está el fusible Y a ligera Corre ¡Corre! Vale Y por ahí no está, ¿no? ¡Uf! Disparale Esto ya es submarino, ¿no? Hey, esto es submarino ¿Fusible? ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Adiós! A chuparla No sé si la otra puerta Eh... Servía para algo, me refiero Había muchas cosas Pero es que me la zumban Da igual O sea, no me voy a rayar ¿A quién elegí en la barca? Tío Me ha costado más grande, ¿eh? No sabía que tenía que elegir entre las dos Y... Lo he pasado mal He elegido a mía He elegido a mía He elegido a mía porque Pensábamos, a ver Me pego, la historia se basa en Voy a rescatar a mía Ahora si llego y salvo a la otra ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Sabes? Pero me ha costado una barbaridad, tío Me ha costado una barbaridad El... Ah, está cerrado por el otro lado Sus muertos Pero me ha costado, tío Me ha costado de la Porque digo, vale La otra me ha ayudado y tal Pero... Allá tú con tus problemas familiares, ¿sabes? A mí que me cuenta 3F Vale Tú no te abres Tú sí te abres Eso... Eso dije a ella Eh... Aquí no habrá nada, ¿no? Que te peguen una patada ¿Qué? ¿Cojones? ¿Esa soy yo, no? ¿O es mía? Ya, ya Es que el juego no vea Te plantea a tu mujer Es una de puta todo el juego Totalmente Claro, pero Es que la otra Yo de que te conozco Elegiste a la tóxica ¡Ja, ja! ¡Qué grande! Eh... Mía, ¿qué haces aquí? Vale O sea, mía no, ¿no? Es la niña Vale, un momentito Voy a mirar que hay escaleras arriba Por si puedo lutear algo Antes de ir para arriba ¿Vale? Porque ahí obviamente sucederán cositas Eh... Aquí Nada, ¿no? Vale, no ¿Eso qué color es? ¿Eso es una bomba? Sí, efectivamente Es una bomba Es que esa es la historia Porque, vale La buena gente Te está ayudando todo el rato Y todo el rollo Pero yo no te conozco de nada Y yo no sé si Bueno, curarte se supone que sí Pero... Y si es mentira Todo, ¿sabes? Yo que sé Allá tú con tus problemas familiares Yo venía a rescatar a mi mujer ¿Sabes? Yo me he puesto en la situación del nota Y yo hubiese hecho eso Que te pegue un tiro, eh, niña Míralo ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recordar Para que seamos Una familia A mí hablabas bien Que te vas a tu cuarto, eh Castiga, un mes Y no sales del cuarto, eh Nada para el colegio Y que no me vas a ir, eh Tu puta madre Cinta de vídeo mohosa Verá, verá, verá Verá lo que va a salir aquí, chaval La niña con los porros La niña tan porranilla Recuerda, recuerda Alan Mira, para Infectado en el ataque Ya no me quedan fuerzas Mira, como Como, escúchame Como yo Hayas salvado a esta Y esa sea la culpable de todo Me voy a arrepentir una barbaridad, eh Me lo merezco Fue culpa mía que se diera Sí Es culpa tuya Pero no por ello Voy a dejarte morir ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado No me puedo creer Que esté pasando O sea, ¿tiene un protocolo? Tiene Sus muestras de tejido Tiene un protocolo Para que no le ataque a ella Encuéntrala Y arregla esto Oh, eh El smartwatch Si la castigas sin salir del cuarto No podía ir al colegio Claro Por eso he dicho Nada más vas a ir al colegio Si no Me he dado cuenta en el momento Yo como padre Vale ¿Aquí hay algo? Vale, no Tengo la... Hostia, tengo un lanzaje Ah, no Tengo una mitraladora Vale Estos son del DLC Y todo el rollo, ¿vale? Por Por haberlo Cogido de una página No voy a decir Eh División de operaciones especiales Directón a ladrón Y cuidadora Mia Winters Ah, vale Soy la cuidadora Recién informes Apunta que corremos el riesgo De que nuestro rival Intente robarnos a Evelyn Si permanece en su localización actual Su ordenes son Por lo tanto Transferir a Evelyn A nuestra sede centroamericana Para ponerla a salvo Hasta nuevo aviso Durante el transporte Asegúrese de seguir Los siguientes protocolos Háganse pasar por los padres De Evelyn Vale Gestione continuamente Las contactos vitales De Evelyn Usando el códice Genoma Y Si la misión peligra Y no hay modo De mantener la baja control Elimine a Evelyn El primos, ¿no? El amigos El amigos Creo que era ¿Sabes? Por una Por una página Que empezaba por P Y terminaba Evie Game ¿Sabes? Entonces pues ahí El amigo El amigos Vale Uy, que bonito el barco, ¿no? Oye ¿Y yo por qué no puedo coger La ametalladora? ¡Uh! ¡Ojo, eh! Que te pego un tiro, chaval Vale Vamos a izquierda Siempre hay que ir a la izquierda Lo que no sé Si me va a salir Se me va a salir Vale, está cerrado Oye ¿Qué estaba escuchando yo ahí? ¿Trepar? ¿Trepar qué? Ah, que fue ¿Cómo? ¡Hostias! ¿Cómo que trepar? Pero escúchame Esta que es ahora Eh Está cerca ¿Cómo que? Los números indican La distancia del objetivo ¿En metros? ¿O qué? 24 23 22 Está aquí 20 19 17 16 17 18 19 Dios mío De mi vida Vale Entiendo que está aquí ¿No? Hostia Puta Qué bonito Largo de Navidad Ah, ¿no? Está vomitando ¿Quién está vomitando? Debo reiniciar Qué guapo La mira se va Genial Ah, la mira se va Ya, me lo he intuido No sé por qué Pero es lo típico Vale Tenemos que encontrarla Y rápido Esto se nos va de las manos Estoy de acuerdo Pues vamos a encontrarla, ¿no? Abierto Vamos a encontrar amigos, ¿no? 3 34 35 36 Vale No me importa alejarme Porque quiero estar Esto que pues ya es La botella Muestra del tejido de Evelyn Una botella Ah, esto es lo que yo tenía Vale Esto es lo que yo tenía en el hecho Vale, vale, vale Está cerrado Joder, tío Todo está cerrado por el otro lado, hermano Vale ¿Puedo abrir por aquí? ¿No? Aquí suena uno Salso Oye, oye, oye Relájate, ¿sabes? Vale Esta arma salía en el Call of Duty Una similar, tío Que era un subfusil No es una ametralladora ligera, de hecho De hecho es un subfusil Que es que jugando al Modern Warfare 3 Que estoy jugando últimamente Está ahí Y esto es un subfusil Vale 32, 31 Vale, por aquí no hay más nada, ¿no? Aquí ¿Esto qué es? Vale, aquí Es como Es como una llavecita, ¿no? Vale Intuyo que habrá llavecitas por ahí Vale, por aquí hemos salido Exactamente Uf, está bastante cerca, ¿eh? Ay, hija de puta Se ha metido en el ascensor La sucia Mucho bicho Pero el ascensor Lo utiliza como una persona normal, ¿eh? Amiga Coño, Alan Vale Es verdad Esto está aquí Digo, ¿usted quién es? Ahí ahora sentado, ¿sabes? Puedes al Warzone Eh... Por la puta cara Me voy a meter y se cierra ¡Uy! Espérate, ahora te contesto Es mejor disparar sin apuntar Ahí está Eh... Al Warzone no, tío Eh... Juego al modem Warfare 3 No puedo decir como en directo Pero bueno Hay un... No funciona Necesito un botón O tengo que... Ah, vale Espérate Ah, el fusible está aquí Pero... ¿Y necesito un botón? Ah, vale, no Puedo Vale, vale, vale Que puedo subir y demás Vale Pues está para arriba Ah, vale Que no puedo subir a la 2 Que eso Que al Warzone no, tío Al Warzone no lo... No... No juego Pero al modem Warfare 3 Ahora estoy jugando y demás Eh... Si quieres Vale Recuérdamelo Cuando termine por... Porque, hombre Por directo puede ser... A ver No me ve nadie en ese sentido Pero yo que sé Pues sí puede pasar algo, ¿sabes? Porque no puedo hablar de algo Ilegal En ese sentido, ¿sabes? Te explico cómo es y demás Y sin problema, ¿vale? Te lo explico por susurro Recuérdamelo Háblame por susurro después Y te lo explico si quieres y demás Porque si juegas al Warzone Seguramente seas fan del Modern Warfare 3 Y la verdad que está... Está de luz Está de puta madre ¡Hostia! Que te vaya a la playa, hombre Vale Oh, munición Perfecto Y aquí Plantita Vale Plantita es que tengo dos, ¿no? Vale Coge el reloj Coge el reloj Joder No, tío Es del hacha No, por Dios No vea cómo corre para mí, ¿no? Vale Vale, ese está ahí Bomba de control ¡Hostia! Bombitas Que guapo No puedo abrir Vale Necesito como otra llave ahí, tío Tiene que ser la misma llave Para todo Para las tres cositas que hemos visto Para las dos cajas ahí, para eso Tiene que ser la misma Hermano ¿Otro? No se pueden esperar, tío ¿Esto se puede abrir? Ah, no, no O sea, que era como una minicompuerta ahora Eh, ¿tú por dónde vas? Ah, vale Que hay que subir por aquí Y me lo voy a encontrar aquí ¡Hola! Buenas tardes Es usted Oye, ¿creéis que se han pasado En Venom Para hacer estos bichos? O algo del tema del simbidonte Yo no lo descartaría, ¿eh? Pues que son iguales, básicamente Tú, nada, ¿no? Oye, me ha sorprendido Que mía Con lo tontita que parecía La hipa No vea, ¿no? Cómo sabe disparar y todo, ¿no? Vale Otra puerta que no puedo abrir Ocho Está aquí Ah, no, no, no Está atrás Pero claro ¿Esto qué es? Bueno, yo lo... Ay, 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 ay Ah, coño Sonaba como un bicho Digo Hermano ¿Esto qué es? Corrosivo Corrosivo Ah, para las puertas Vale Eh, vale Tengo un cuchillo Ahora sí tengo un cuchillo Fluido químico Vale, perfecto Mira, nos vamos a crear un botecito Con el fluido químico Ahí está Y... Corrosivo Disuelve ciertos materiales Vale Y no lo puedo... Vale, vale, vale El corrosivo El corrosivo Y modaba Utilizo el corrosivo Ahí está Ahí está Y ahora sí puedo abrir Eso es Vale Pero a mí me gustaría ver Lo que había En la otra puerta ¿Sabes? La puerta esta que no hemos podido abrir Para lootear un poquito y tal Sé que es una patea Y lo siento mucho Pero... Pero me gustaría ver Lo que hay Por si hay muni Hay cositas ¿Sabes? Porque nos van a hacer falta Además estamos ya Cortetes de muni Oh, maravilla ¿Ves? Es que merece la pena, tío El borro me va a traer Vale Vale Más corrosivo Y hay algo más Creo que no ¿Vale? Vale Cuatro bombas caseras Que no está nada mal Para los bichos ¿Qué es corrosivo? Eh... Corrosivo es como Un desintegrador Como Algo que oxida Un líquido que oxida Vale Te pongo el ejemplo de aquí Imagino que el líquido ese Oxida O Corroe Como Lo destruye ¿Sabes? Lo vuelve O sea, el material Sobre todo el acero Lo vuelve ¿Qué? Haces Yo que sé Haces así ¿Vale? Tú le echas el corrosivo Haces así ¡Clac! Lo rompes como si fuese Nada ¿Sabes? Como si fuese un trocito de madera Un palito de madera Entonces lo que hace Es que le quita las propiedades De las propiedades De la dureza Del metal Por así decirlo Entonces lo corroe ¿Estás enfadada, mami? ¿Te había pegado una patada? No, Evi No, no estoy enfadada Espera ¿Qué me has llamado? No quiero vivir en este laboratorio Quiero una casa Y quiero que seas mi mamá Sí, Evi Seré tu mamá Ahora Ven conmigo ¿Vale? Te has reiniciado ¿Dónde estás, Evi? Evi Está para allá, ¿no? Realmente Este chaval ha estudiado Hombre, por favor Hombre, por favor ¿No? ¿Estás aquí? Ah, pues no Pensaba que sí Me cago en tu puerto, niña ¡Niña! Evi, espera A mí no me vacile, eh Que te vas a tu cuarto, eh ¿Te has encontrado? Sí, pero salió corriendo Sigue creando amigos Alan, estas cosas están por todas partes Joder Oye, ¿y las bombas caseras? ¿Estás bien? El Alan está ya Está más para allá que para acá Preocúpate De traer de vuelta a Evelyn Venga, abre Abre la puerta A Shula ¿Vámonos? Vale Eh, hostias Eh ¿Y qué lo pongo? ¿En el suelo? ¿O cómo? Oh Espírate Vale Vale, vale La tengo que detonar yo, ¿no? Entonces Vale, vale, vale Mira esto Mira, este era el muñón Del calo cultivo A ver, chuparla Y yo Cuando este Te lo iba a decir, tío Porque quiero jugar De hecho, tengo En Vamos a pararlo En Street Loots ¿Vale? Tengo un mazo Creado De cartas Que podéis canjear y tal De Phasmophobia Solamente O sea que Cuando queráis Phasmophobia Yo lo tengo hasta descargado Ya y todo O sea que Simplemente estoy esperando Para no jugarlo solo Porque no es cuando ya Pero cuando tú me digas O sea, yo encantado Al revés De hecho, mi amigo Fernando Que es de allí de Tomare También me lo ha dicho Que ha empezado también Con el directo Y Lo jugamos del tirón O sea Pa'lante, eh Yo por mí cuando me digáis Además que Entre comillas Me gusta asustarme, ¿sabes? O sea que Pa' mí pa'lante, eh A modo O sea, cuando tú quieras Vale, intuyo Intuyo que está buena No le pongo problema Pero vámonos Eh, aquí no va a ser Vale, sí, ¿no? Eso Digo, me estaba alejando Hostia, que viene otro He muerto, ¿no? Vale Menos mal que tiene balas, eh Menos mal que tiene balas Hostia Vale La pongo aquí Pi, pi, pum Oye Oye ¿Por qué no caís de primera, tío? ¿Qué me hacéis a esas balas? Ah, es que no ha muerto O sí ¿Han muerto o no han muerto? Joder Aclarate, ¿sabes? Evelyn 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 O sea, Evelyn Niña que te vas a tu cuarto Aquí no vendrá nada, ¿no? Llamar puto asesor, hermano ¿Por qué no puedo entrar? ¿No? Eh, no funciona A la planta 2 No, a la 3, ¿no? Porque en la S2 A tope ahí Mi pué, guapo Por cierto, pues Estamos hablando La mujer y yo De jugar famofobia Así que Si quiere Bueno, ahora no Obviamente, otro día ¿Por qué? Aligera Aligera Abre No vea la mía Como está apetada, ¿eh? Esa, poder tiri O cuando queráis Un directito de famofobia Que yo lo llevo esperando Un montón de tiempo, tío Para jugar Eh Hostia ¿Y ahora para dónde? Eh ¿Para dónde me indique el reloj, no? El tuyo, ¿no? O cómo Vale Era por aquí Pero por aquí a la izquierda Estaba el Aquí estaba Alan, ¿no? Alan Hostia Maldita sea Vale Hostias Alan se ha ido Bueno, se ha ido Se la ha llevado Abby está arriba ¿Dónde era el techo? Señora, ¿bájase usted el techo? Alan Alan, ¿dónde estás? Vale, por ahí no puedo O sea, que es por ahí Alan Me parece a mí Que está ya más Para allá Que para acá, ¿eh? Niño que te mete un tiro Mira, el corrosivo Vamos a utilizar El corrosivo A ver que no A ver que no está aquí Ahora explota Ahora no me faltaba Ojo Más bombitas De lujo ¡Hostia! Tío, hombre Esto sí que no me lo esperaba yo Mira que lo estaba escuchando Pero Vale, por ahí no Vale, otro corrosivo Dame munición, por favor Que lo estoy pasando mal Bombas Más bombas Bueno, pues nada Pues a base de bombas Eh ¿Y por aquí qué? Vale, por ahí puedo entrar Y por aquí ¿Esto sigue cerrado? Sí Me cago en su puta madre La alarma es un poquito Impertinente, ¿no? Tío Coñazo de alarma, por Dios Vale, ¿por aquí qué? Nada El árbol de Navidad de Evelyn Porque ha cambiado Vale, estimulantes No, estimulantes No, ¿no? Ah, sí, sí, sí Estimulantes Eh, me voy a tomar Estoy bien Me voy a tomar solo una plantita Para ponerme bien del todo Que fuera de contexto Se puede sacar eso Me voy a tomar una plantita Para ponerme bien del todo Eh, hola Te voy a poner una bomba, ¿vale? Ahí está Y otra bombita Muerto, ¿no? Eso es Es que no quiero gastar balas Si puedo gastar A ver Si me salen de dos en dos Utilizo Las bombas Si no Hostias ¿Y ahora qué, primo? ¿Por aquí? Ah, coño Vale, de verdad Que esta había trepado Que no me acordaba yo Que estamos en el Assassin's Creed Vale, ¿y ahora? ¿Para dónde? ¿Izquierda? Sí ¿Izquierda? ¿Hola? ¿Hola? 3F 44, 45 Sí, pero será por aquí Hermano, una linternita No tendrá por ahí, ¿no? Va para allá Escúchame Tú me vas a pegar un susto Que me voy a cagar En tu puta madre, Evelyn Niña, que te vas a el cuarto No te lo juegues, ¿eh? Y hemos vuelto A donde A donde hemos puesto la peli, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh Por aquí Eh, Alan ¿Y ya? Habla ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Sería me tenía que acercar un milímetro más Para que se adaptase a la telemática? Está fuera de control Sin el tratamiento se está deteriorando Bueno, morir no va a ser tan malo Se va a suicidar, ¿no? O sea, se va a suicidar Se va a sacrificar, ¿no? Alan tiene toda la cara de vendenar a Alan Nava Ese mal dicho Nunca No, espera ¡Evi, no! ¡Evi! 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 ¡No quería decir eso! ¡Evi! ¡No quería! ¡Intenta controlarte! ¡Debes luchar contra ella! ¡Nava matada, que sí! ¡Aaah! Así aparece más de uno de las cinco ¡Para! ¡Ahora, pisto! ¡No me toques! Más de uno acaba así, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Totalmente ¿Las lentejas es la que no son las lentejas? ¿Eres heavy? ¡Hostia! Vale, ya termina la cinta, ¿no? Es que esto es una cinta que estamos viendo en la tele O sea, tócate los huevos Yo al fin de feria Me la muero sujetando las parolas, ¿ves? Y diciendo No me deis más, no me deis más Por favor, si os pido, no me deis más ¡Qué grande! ¡Hostia! ¿Ya apareció aquí? Ah, vale, no Sigo en la cinta Vale, 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 vale Sigo en la cinta ¿Qué coño es? Abre con puerta Gui Eh, ¿por aquí qué? Por aquí algo Que puedo acoger Algo Útil Succión Algo Ahí hay un ordenador Vale Que tengo que darle Pero quiero ver Mooney o algo Nada, basta Por aquí Otra Para ti 15 megas video no te lo crees ni tu 15 megas video y dura 10 minutos tenías razón te mentí no debería solo te pido que si encuentras esto no te metas olvida que me has conocido en la parte del video del principio que seas feliz hostia chaval bueno 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 vaya poderío que tiene la jipa esta va a estar ya las ventanas estaremos juntas para siempre que pensaba que lo podía esquivar y se iba solo y majo hasta delante hostia que susto bueno 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 la rotura del barco la rotura del barco la rotura del barco ¿te acuerdas ahora? si Evelyn me acuerdo podemos ser una familia como antes ahora vamos a ser familia no somos una familia nunca fuimos una familia muy bien nunca seremos una familia muy bien entonces ya no te necesito jajajajaja no no totalmente surrealista total vale uy vamos a guardar andame no entonces ya no te necesito o sea me estás diciendo que me vas a matar pues me voy a cagar en tu puta madre te pego un tiro como salgar vale pues este es el ascensor y por aquí ¿y esto qué? se lo han llevado todo nextoxina necotoxina ne ne no sé qué ese es el de elegir el top uff ni de puta idea la toxina debe ser estimulada antes de su uso cuando este era ser en crotos dice que que no se quede los crotos bueno ahora pues crotos vale no sé si tengo que ir por el ascensor pero bueno vamos a mirar por aquí por si algo porque por aquí mira mira la plantita creo que está roto hombre un poquito ojo la muestra con los con los estos una ganzúa pero si no me he encontrado ganzúas puede ser con con el otro que entre en el barco vale el tocino este ese es emote nuevo o a modo o es normal vale no puedo porque no tengo corrosivos por lo tanto pues ascensor no hay más ese es el único que me sale tuyo vale no te preocupes ya pondré ya pondré emotes es que los emotes como son tú sabes los tengo que es verdad es verdad ya me acuerdo sé dónde está sé dónde editarlo y demás pasa que he preferido editar antes primero pantallita tal y cual de hecho si yo hago así lo que pasa es que lo evita para que lo veáis mejor si yo hago así tengo aquí el chat sabes pero ya me tapa mucha pantalla también y sobre todo con este juego quiero que lo veáis lo máximo posible sabes selecciono un objeto que quieres usar pero pero si no tengo objeto que objeto que dije que objeto o sea tiene que haber por aquí un objeto que me abra eso que coño o sea tengo que ir para atrás ¿no? en tuyo ¿no? para arriba puede ser ¿no? ese es el eh vale tampoco y eso es una bomba pues pues ahora qué no está no no hay tengo 5 estimulantes de estos mierda bueno esto lo vamos a combinar vamos a sacar uno esto no puedo hacer nada esto tampoco vale pues a ver a priori debería ser por el ascensor ¿no? o por eh esto ah cojones soy subnormal ¿eh? estoy super ciego ¿eh? pero pero loco ¿eh? dios mío de vida además me lo ponen en amarillo que es muy recurrente el que te ponga el amarillo ahí para para que te lo pueda para que pueda subir y pueda seguir el camino lo que pasa es que soy subnormal es el problema entonces claro menos mal que no soy autónico si yo voy a ser autónico ya no sé lo que me pasa vale eh interesante hay algo por aquí que pueda coger a tu madre quizá aún funcione a ver la camarita cambiar cámara como me salga emily en la cara le pego un puñetazo a esto hostia izan está un poquito regular espera que no sea tarde está un poquito que está ya nivel inferior en el S2 o sea hay que coger el ascenso como sea ¡ah! ¡cabrón! ¡me cago en la puta madre! ¡eh! 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 las putas alucinaciones ¿dónde está? con tu puta madre Evelyn por los sustos me empa hija de puta vale ¡pórbora! pórbora buena y vale y ¿qué más tío? ¿qué más hay por aquí? ok una bomba perfecto y y y y ya está ¿no? creo que sí que tampoco hay mucho de donde tirar vale allí hay hay una puerta aquí hay otra camarote del capitán hermano la mitraladura vale hay que encontrar una ganzúa ¿no? o una llave llave de cruceta perfecto mapa del barco vale muy bien muy bien muy bien vamos hostia chaval vale vale ya sé que que aquí o sea ¿dónde estamos? ¿cómo se llama esto? vale en lo del puente ¿no? estamos en la planta 4 arriba del todo está la mierda perfecto eso es una pasada claro pero esto vale esto es para tirarnos para abajo y tal perfecto pero vamos a inspeccionarte un poquito por si podemos coger muni podemos coger mira esta es la planta esto aquí tenemos la la bombita aquí no hay más nada ¿no? vale oye pues tenemos primera segunda bomba de control remoto vale es verdad que ahora queramos coger la mesa vale y por aquí eso es abrimos esta que sale aquí vale por lo tanto imagino que nos tenemos que ir a la S2 por el ascensor vámonos y si encontramos una llave pues tenemos una metralleta hasta luego ¿por qué parece el vídeo de las tortugas haciendo cositas de mayores? cada vez que se cae cada vez que pero esta no es la S2 ¿no? o si espérate yo por aquí no he probado ¿no? o si no ¿es la S2? no hay que seguir bajando ¿no? escaleras elevator vale pero el elevator no me sirve aquí aquí va a salir un bicho seguro o sea y yo no y tengo 8 balas ¿sabes? y no tengo ni la munición potente vale estamos en la 3 hostias 2F bueno 1F en uno de estos giros me va a pegar una piña ¿alguien? bueno hostia hostias vale vale tengo que seguir bajando pero aquí no, no ahora oye yo no tenía un cuchillo ah no tenía un cuchillo con el hostias vale mierda tío me da pólvora bueno no claro si, si, si combinamos claro vale, vale me ha salido me ha salido worth me ha salido worth y sigo bajando por aquí ¿no? por aquí no puedo bajar hemos fuerza ahí hombre no me lo creo bueno puedo ponerla o no me dejas directamente no, no vale digo a lo mejor puedo poner la que hemos encontrado en el capitán no sé si está en el pasillo o es el de aquí vale está aquí ahí pero tú estás hola Gregorio buena tarde ¿cómo se encuentra? regulada ¿no? vaya bueno yo voy a tirar por otro lado ¿vale? pero claro es que aquí también está el otro capullo pero aquí no bueno aquí podemos pasar me niego hasta luego maricarmen vale puedo tirar por aquí realmente ¿no? 1F estamos en el 1F pero ah vale vale perfecto venga vamos a guardar aquí para para esto y aquí no hay nada vale si esto es que claro ya me he confundido con la peli y ya no sé dónde estamos tío en ese sentido o sea sé que estamos en el 1F obviamente pero el Gregorio está ahí pero pero bueno yo tenía sustancias psicotrópicas psicotrópicas no antes de eso para ver todos los objetos hermano de polla está esto aquí estaba Gregorio ¿no? ah pues Gregorio se ha ido ¿en serio? ¿y ahora para dónde? ¿sí no puedo seguir bajando no puedo no puedo ¿por dónde es? ¿sabéis por dónde es? ah vale claro pero ahora me han cerrado esto mira Gregorio ¿dónde está? ¿y dónde lo tendríamos que poner? ¿en el de allí? no tiene sentido si no hay otro sitio o si en el en el ascensor en el ascensor no no me cuadra en el ascensor pues el ascensor está para abajo en el ascensor en claro pero no puedo pasar por aquí estamos en el mismo ¿sabéis? y por aquí obviamente tampoco vamos a ver vamos a ver mapas reserva lavandería por ahí solo corrosivo claro esto es un círculo esto no hay más esto entra al camarote y tal y la oficina puedes guardar fin por lo tanto no me cuadra para nada lo que estamos haciendo y aquí o sea aquí está sé que está el ascensor pero pero no puedo poner nada ahí viene uno ahí viene uno hostia Gregorio que está aquí me cago un submuerto hola vale oye no en serio por donde voy ya es claro pero la siguiente es que no puedo es que por donde es ahora es que no puedo poner ningún fusible en ningún lado ¿no? o devolverlo espérate claro a lo mejor hay que devolverlo he escuchado he escuchado estoy escuchando hasta la izquierda a lo mejor hay que poner el fusible allí puede ser ¿no? y devolvemos la conexión aquí ah pues no hay entonces hasta luego hola hostia hostia que puede entrar que puede entrar está aquí mira hola pues no me cuadra oye me acabo de perder totalmente se ha metido ahí un río de muro bueno esto no es así hostia que está aquí su puta madre pues entonces si que no entiendo entra 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 capulla que viene ahí tu puta madre que hace tú entrando aquí uff de verdad está cerrado sala de descanso a ver en la 3 bueno la 3 ya la hemos inspeccionado ¿no? seguridad ala de control y el corrosivo imagino que tengo que encontrar el corrosivo pero es que no encuentro ¿no? no me tengo un corrosivo ¿por qué? claro eso vale soy subnormal pero pero gordo ¿eh? vale 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 listo 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 coño tírate vale y ahora necesito un fusible ah que puedo ir o por ah amigo vale por ahí puedo trepar y puedo quitar y trepar por ahí vale ahora ahora ¿ves? es que eso algo con el fusible había acá algo con el fusible había acá que no no hasta luego hasta luego vale 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 ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé y ahora tengo que trepar ¿Tú vas a salir o qué? ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Tú ves? ¿Sabes? Vale, me lo he hecho ¡Buah! ¿Esto qué es? Luis, el cable está completamente chamuscado Teníamos uno de repuesto Pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema De enfermedad de tercera planta Vas a tener que preguntarle a Waddle Me reclama en la sala de máquinas número 2 Pero no puedo bajar hasta que lo arreglemos Vale Por lo tanto, intuyo Que hay que poner un cable Y ahora Aquí Hay quien Hermano, hermano ¿Por qué está sonando todo eso? Vale, intuyo que aquí ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Oh, cuchillo! Vale, intuyo que aquí están los cables En la enfermería, ¿no? Camarote de invitados Hola Oh, vale División de operaciones Director Ah, mira La carta que hemos visto Ah Munición de pistola Perfecto Corrosivo Bien Bien, 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 bien Y... Caja de provisiones Ya está Hostia, ya no está Otra bomba Vale Camarote, camarote Venga Vale Comedor, salón, sala de descanso Y... Y la... Y la farmacía Vale, no hay nada Abierto Oh, vale Maravilla Quita los cables ¿Qué es lo que yo abrí? Claro ¿Y esto? ¿Sube al camarote? No, ¿sube al camarote? No Bueno, espérate Vamos a ir Primero Joder, chaval Estoy súper concentrado En el puto juego Está escuchando ahí un... No se abre Oye, ¿por qué suena? Claro Esto tendrá una clave o algo, seguro Creo que viene para acá, ¿eh? Bórbora Vale ¿Puedo mezclarla? Puedo mezclarla ¡Hostia! No esperaba yo esto Vale Te voy a poner una bomba Ahí está ¿Ha muerto? Hostia, ha muerto el tirón Maravilla No pensaba yo que fuese a morir Vale Y esto es munición de ametralladora Claro, pero... Si no tengo la llave De tu corazón No puedo abrir Aquí es la basura Nada, ¿no? Munición de ametralladora Sí, una ametralladora Pero bueno Si la conseguimos Pues oye Eso que nos llevamos Vale Entonces Entiendo que es por aquí Que es por la escalerilla Porque sala de descanso Salón Ya he entrado ¿No? ¿No? ¿Salón realmente? Ah, sí, sí Coño, ¿cómo no me voy a entrar? Sí, 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 sí Y el acercado está ahí Vale ¿Y tuyo qué? Es para allá No, para allá, ¿no? Para el otro lado Corre Corre ¡Hostia! ¡Mira dónde se ha... Vale, vale, vale Vale, 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 vale Minus más Una ganzúa Una... ¿Me estás diciendo que por aquí no era? ¿Que todo lo hecho para coger una mierda de muñequito? ¿De verdad? Bueno, ¿y entonces? Mantenimiento, enfermería Vale, la enfermería está en la... ¿En qué planta está la enfermería? Vale, yendo por la sala de control Seguridad Y abriendo el corrosivo Que está en la sala de control ¿Dónde? Está aquí mismo, ¿no? Y yo que he vuelto a salir Oye, ¿y si le pongo una bomba aquí al amigo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Hola! ¡Chaval! ¡Toma! Hostia, que ha explotado sola No ¿Qué hace? ¿Por qué se esconde? Hijo de puta Vale Comedor camarote A la izquierda tengo el camarote Cabrón ¿Y ese chaval se entera de algo? Pregunto ¡Pero de puta! Mira que viene sin brazo Pero me puede pegar un bocado, ¿no? No, no, ¿como de qué? Oye, si no te puedes levantar Ya, 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 ya ha muerto Me cago en mi muerto el susto Y yo de verdad Dejarme ya de pegar susto, ¿no? 16 años Todas las pesadillas de Raccoon City Los supervivientes siguen sufriendo Hostia O sea, canónicamente esto ha pasado ¿Y esto? Llave de la taquilla Ojo, se viene ametralladora Se viene ametralladora, chaval Vale, igualmente O sea Vamos a ver ¿Dónde pues ya está? Aquí está la enfermería Pero a la enfermería tenemos que subir a la planta 3, ¿no? Y utilizar corrosivo Pero es que el corrosivo lo acabamos de utilizar Entonces Vamos a ver aquí Ya que estamos por el guardar ¡Buah! Lo vamos a ver aquí ya Y... Y nada, señores 4 horitas y pico Casi 5 horitas del puto recién Bien No, 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 no 6 horitas y pico 7 horitas y pico